Hoy, rumbo a lo que encuentro, todo el mundo ya está bien loco Me gusta como montan el party, y como lo bailas a mami Pa' donde voy, rumbo a lo que encuentro, todo el mundo ya está bien loco Me gusta como montan el party, y como lo bailas a mami Ella es una loca, 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 bailando me provoca mientras me besa la boca Yo ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Muy buenos días Morales, ¿qué tal amanecieron en este domingo? Gracias por estar nuevamente con nosotras acá en 15 grados norte Que por supuesto hoy es un domingo muy especial, no es un domingo cualquiera Hoy tenemos casa llena e invitados muy especiales Así que usted no se puede despegar de su televisor Porque tenemos dos horas de ameno y sano entretenimiento Especialmente para usted, para usted, ahí en casita Con toda su familia en este domingo en lo que va llegando la hora del almuerzo Espero que nos acompañe en estas dos horas Muy buen día compañera Muy buenos días Alejandra, Lizeth, familia ahí en casa Y a ustedes pues que están a través de las redes sociales Donde nos encuentran como Cablevisión del Norte Gracias por estar puntualmente en sintonía Un saludo muy especial al mercado municipal de Morales Que siempre son fieles a 15 grados norte A todas las aldeas cercanas al municipio de Morales Un saludo muy especial y espero que en este domingo Estén completamente agradecidos con Dios Por la oportunidad de un día más Y que estén disfrutando de familia Hoy por lo menos no de la tacita de café Pero sí de un rico, fresco o quien no, una gaseosa Para poder disfrutar también de este calorcito Que ya huele a verano Y que ya pues nosotros estamos contentos de estar en esta temporada Y como dijo Alejandra, también estamos muy contentos De tener invitados en este día tan especial Buenos días Dorian, buenos días Ale, buenos días Morales Le damos la bienvenida al mes de abril Al cuarto mes del año En este 3 de abril del año 2022 Y con ello también le damos la bienvenida a usted Que está ahí en casita en sintonía De Canal 9 de Cablevisión del Norte Qué gusto y qué placer enorme Que nos esté sintonizando a esta hora de la mañana Y es que ya lo decían mis compañeras Hoy traemos un programa con mucho contenido de su interés Así que queremos adelantarles un poquito De lo que se vendrá hoy en 15 grados norte Pero antes le damos la bienvenida A nuestros buenos amigos que están conectados A través de las redes sociales Recuerden que en Facebook Ahí nos encuentran como Cablevisión del Norte Vaya, háblele a sus amigos y familiares en el extranjero Para que se conecten y puedan disfrutar De 15 grados norte que ya inició Ya les adelantamos Tenemos invitados muy especiales Y entre ellos nos sentimos muy orgullosos De tener acá a una señorita Ella es Natalie Colindres Quien ha triunfado en el extranjero Y nos sentimos muy orgullosos De esta isla valense Así que en breve vamos a conocer Cuál es su emprendimiento Y ya verán de qué país también se trata Y por supuesto entre la semana Nos dirigimos hacia Aldea Barranca Para el segmento que nos encanta Y es conociendo a nuestra gente Y hoy tenemos a una persona muy especial Que durante muchísimos años Pues ha laborado en la venta de comida Y sé que muchas personas Tal vez ahí en casita la van a conocer Así que espere para ver de quién se trata Pero tenemos más Y es que siempre nos parece interesante Todas las labores que realizan Especialmente las mujeres Y también vamos a tener aquí Al cuerpo de bomberos voluntarios Porque nos vienen a hablar acerca De la convocatoria Para pertenecer a esta institución Que tanto apoyo le da A nuestro municipio Y va a venir una persona muy especial Y muy querida Un bombero que siempre ha estado ahí Para nosotros cuando lo necesitamos Y también para toda la población En Izabal Nos va a comentar acerca de este tema Y también pues vendrán muchas cosas más Tal vez nos comentan Así es Y es que desde tempranas horas Está por acá Así que bienvenido César César Ramos Que pues viene en representación De la 73 compañía de bomberos voluntarios Ya lo decía Alejandra Guatemala Triunfando en el extranjero Eso y muchísimo más Pero quiero hacerles una pregunta Tendremos hoy en 15 grados norte Como lo decíamos Casa Llena Pero comentenme ¿A ustedes les gusta escuchar la radio? Escuchar la radio Y más que todo Nos causa mucha curiosidad Porque es algo que se familiariza Con la televisión Pero también tiene Ahí entretenimiento especial También nos trae recuerdos Cuando íbamos a la casa de los abuelos Y ellos siempre escuchaban La radio en punto De las 5 o 6 de la mañana Para escuchar pues las canciones Muchas veces las noticias Así que claro que sí Nos trae también mucha nostalgia Recordar esos momentos Bueno y también le hago la pregunta A usted que está ahí en casita ¿Le gusta la radio? Quiero contarles que hoy Nos visitan acá en los estudios De cablevisión del norte Unos personajes Que yo sé que ni se imagina Ni le pasa por la mente De verdad Quienes son nuestros invitados De este día Quiero contarles que hace muchísimos años Pues inició una emisora Acá en el municipio de Morales La pionera Por decirlo de esta manera Y es Radio Corona Usted Bueno Los jóvenes Tal vez no lo recuerdan Pero sí tal vez Tus abuelitos le cuentan Pero yo sé que los abuelitos Ahí en casita Recuerdan Quienes fueron los primeros locutores Que iniciaron en esta emisora Quiero contarles Que tenemos acá Algunos de ellos Que hoy Pues nos acompañan Para compartir anécdotas Recordar viejos tiempos Y pues ver Cómo está entre el ayer y hoy Con el tema de la radio También tenemos locutores actuales Acá en 15 grados norte Uno de ellos Pues de los De antaño Por decirlo de esta manera Y con todo respeto Es don Luciano Archila Así que Ya nos acompaña Acá en los estudios De Cablevisión del Norte Y por supuesto Don Salvador Ponce Que se vino Desde el municipio De Puerto Barrios Además de eso Pues tendremos más invitados El profesor Mario Aguilar Que pues es otro Muy recordado Acá en el municipio De Morales Con el programa De La Hora del Gavilán Eso y muchísimos más Vienen más invitados De verdad Ya les vamos a mencionar Más adelantito De quienes más se trata Pero por favor Háblele a sus abuelitos A sus tíos Para que estén pendientes Y puedan recordar Junto a nosotros Viejas anécdotas Que eso es Pero bastante Bastante importante En conocer Pues historia De nuestros Morales Y cómo pues se fue Formando la radio En este lugar También Por acá nos acompaña Leonel Cervantes De Radio Corona Y es que con ello Les decía Que hay locutores actuales También acá Presentes En nuestros estudios Así que Con este contenido Pues nosotros Lo invitamos A usted ahí en casita Que se quede En sintonía De Canal 9 De Cablevisión del Norte Porque vamos a ir A una muy breve Pauza comercial Pero no le cambia Porque ya regresamos Dale a tu cuerpo A alegría Baila pa' abajo Pa' arriba Y volvemos a empezar Pa' dónde voy Lumba lo que encuentro Todo el mundo Ya está bien loco Me gusta como montan El party Y cómo lo bailas A mami Pa' dónde voy Lumba lo que encuentro Todo el mundo Ya está bien loco Me gusta como montan El party Y cómo lo bailas A mami Ella es una loca Loca, loca, loca Bailando me provoca Mientras me beso a la boca Yo ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Venéame ese cuerpo Y dale pa' otra mujer Hey Michelle Raquel Nuestros corazones se abren Siempre que visites Centro de Diagnóstico Completo S.A. Estarás en las mejores manos Los excelentes especialistas Que cuidarán de ti En las diferentes áreas de salud Doctor Marco Antonio Rodas Cardiólogo Doctor Alejandro Velasco Gastroenterólogo Doctor Nelson Silva Medicina Interna Doctor Anancia Aguirre Odontología General Doctor Luis Arriaga Ortodoncista Doctor Manuel Reyes Endodoncista Doctor Rubén Aldana Cirugía Maxilofacial Es la única empresa Que le brinda servicios De exámenes especiales Que le evitarán Los molestos y costosos Viajes a la ciudad capital Ecocardiogramas Monitoreo holtercardiaco Electrocardiogramas Endoscopías Colonoscopías Laboratorio Clínico Completo Centro de Diagnóstico Completo S.A. En Puerto Barrios Quinta Averida Y catorce calles Sede Central Teléfono setenta y nueve Cuarenta y ocho Veinte ochenta y cuatro Y setenta y nueve Cuarenta y ocho Veinticinco diez Actualizamos tu plan Más megas Más beneficios Por el mismo precio Plan residencial básico Veinte megas Por doscientos quetzales mensuales Plan residencial duo Veinticinco megas Por doscientos cincuenta Quetzales mensuales Más televisión por cable Plan residencial plus Cuarenta megas Por cuatrocientos Quetzales mensuales Más televisión por cable Conexión simétrica Acceso gratuito a Plex Sin contrato Instalación gratis Cablevisión del norte Tu mejor opción En entretenimiento Compartimos contigo Una de nuestras recetas Gastronómicas Deliciosas Que te va a encantar Pollo a la leña El sabor que me gusta Ven a disfrutar con nosotros Y lleva a casa El sabor de nuestros combos Combo uno Pollo entero Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Combo dos Medio pollo Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Combo tres Dos piezas de pollo Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Todos están deliciosos Pollo a la leña Calidad Higiene Y una buena atención Que nos caracteriza Pollo a la leña Te esperamos en Morales Y Zabal En Avenida Simón Bolívar A la par de Western Union En Los Amates En el kilómetro 200 Y en Río Dulce A la par de Litegua Somos los únicos En ofrecerte El auténtico Pollo a la leña El sabor que me gusta ¿Sabías que? Con el crédito Mi Vivienda De Cooperativa San Miguel Igualán Puedes comprar Construir O remodelar tu casa Con tasa de interés Del 10% anual Y hasta 20 años Para pagar Solicítalo ya En cualquiera De nuestras agencias O llámanos al 7957-8200 Y te diremos Cómo hacer realidad El sueño de tener Casa propia Cooperativa San Miguel Igualán Más de 50 años Cooperando a tu lado Ahora Ser usuario De Cablevisión del Norte Tiene muchos beneficios Al adquirir tu plan De internet Puedes contar Con una aplicación Donde podrás ver Tus películas favoritas Series Documentales Música Reportajes Y nuestra programación Si ya eres usuario Comunícate al 7947-8200 Para recibir tu clave de acceso Flex La aplicación Que renovará la forma En que quieras ver Tus programas Adquiere ya tu plan De internet En oficinas De Cablevisión del Norte Música Música Gasolinera La Ruidosa Y Foodmark La Ruidosa Y Foodmark La Ruidosa Con área de descanso Para transporte liviano Y pesado Los mejores antojitos Y variedad de platillos Y sobre todo El mejor servicio Con gasolina Más limpia Para tu motor Y los mejores aceites Y aditivos Para tu auto Visítanos En el Cruce A Río Dulce Morales y Zaval Gasolinera Texaco La Ruidosa Y Foodmark La Ruidosa Con un excelente servicio Te esperamos Nuestros corazones Se abren Y te invitan A ser parte De la celebración Más importante De la fe católica La Semana Santa Acompañemos a Jesús Con nuestra oración Sacrificios Y el arrepentimiento De nuestros pecados Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Cablevisión del Norte Sal de la rutina Y sumérgete Al mundo De la naturaleza En granja Ecológica La Encantada Aquí encontrarás Búngalos Piscina Canopy Restaurante Y toda la variedad De animales Para que convivas Con ellos En un entorno Ecológico ¿Qué esperas? Trae a tus pequeños Y diviértete En grande Disfrutando De un paseo En tractor Rodeado De la magia De la naturaleza Que solo te ofrece Granja Ecológica La Encantada Además Aquí puedes realizar Cualquier evento O reunión social La Encantada Tu conexión Con la naturaleza Visítanos en Aldea Las Pozas Morales Y Zaval Teléfono Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Veintitrés Veintitrés Granja Ecológica La Encantada Te esperamos Nos encanta Atenderte De la mejor manera Por eso En comercializadora Valentina Encontrarás Productos nacionales Y de marcas Reconocidas Todo para el hogar Artículos de limpieza Usos personales De consumo Y productos de cocina Comercializadora Valentina Apoyando tu economía Te esperamos En calle De atrás De Morales Y Zaval A un costado De Hospital Betesda El lugar perfecto Para ahorrar Se llama Comercializadora Valentina Momentos únicos Y sabores agradables Son los que encuentras En este lugar especial Donde el servicio Y el buen ambiente Van de la mano Para hacerte vivir Experiencias Que te harán regresar Restaurante El Vendaval Te espera Todos los días Con deliciosa comida Con ese toque casero Que te encantará Además Platillos con carnes Importadas de calidad Y mariscos frescos Que sorprenderán A cualquiera Nuestro atento personal Te espera Para atenderte De la mejor manera El viaje Ha sido largo Y necesitas descansar Hotel El Vendaval Abre sus puertas Para recibirte Con cómodas Y lujosas habitaciones A precios Que no podrás creer Y que estamos seguros Siempre querrás volver Serás parte De nuestra familia Y entenderás Que nuestro objetivo Es que tú Y los tuyos Vivan momentos Especiales Con nosotros Estamos ubicados En el kilómetro 163 Ruta al Atlántico En Aldea Mayuelas O Alanzacapa Hotel y Restaurante El Vendaval Visítanos Que bueno que continúan En sintonía De 15 grados norte Y es que Nos espera Una compañía Muy esperada Y es que también Tenemos aquí En los estudios A César Arnoldo Ramos Guardia Permanente De la 73 Compañía De bomberos Voluntarios Bienvenido Gracias por estarnos Acompañando En esta mañana De verdad que Nos da siempre El gusto De estar bueno En este lugar Y representar A la gloriosa Compañía Bueno César Y es que queremos Tocar este tema Muy importante Y es acerca De la convocatoria Para permanecer A los bomberos Voluntarios ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los requisitos Que se necesitan? Claro que sí Formar parte De la institución Ya que tenemos Pues ya bien Formar alumnos Para que ingresen A la compañía Como bomberos Pero igual Tienen que pasar Un examen De admisión Que es este domingo A ver si pues en realidad Tienen las ganas Y el potencial De querer hacer Y ayudar al pueblo De morales Que es lo que muchos desean Pues hoy es la oportunidad Así que los requisitos Que tenemos También los tenemos Por acá En este teléfono Disculpen Que vamos a ocupar El teléfono Lo que necesitamos Es dos fotocopias De EPI Tres fotocopias Tamaño Cédula Perdón Dos copias De EPI Tres fotocopias Tamaño Cédula Sí Dos cartas De recomendación Personal Una carta laboral Si está elaborando Antecedentes Penales Y policía Pero eso Lo vamos a dejar Al pendiente Porque igual Es un gasto Entonces eso Se va a pedir De ultimo Dos copias De título Tercero Pero ojo Creo que esta parte Importante Muchos Quieren Que lo expliquemos Eso es En Guatemala Que necesitan Tener tercero Básico Acá En el área Local Estamos pidiendo Sexto Primario Entonces Es una De las sencillas Razones Los horarios Que vamos a tener Los días Sábados Es de dos De la tarde A siete De la noche Los días Domingo Siete De la mañana A dos De la tarde Debe asistir Los ambos Días Duración Del curso Son diez Meses Que es lo que Requiere la Instructoría De la Extensión 14 Eso se va a hacer Ahora Ya antes Se hacía Cada Implemento De estudiantes Lo hacíamos En cada Compañía Por cuestión Pero ahora Pues la Estación Central Ha girado La orden Que se haga En una Extensión Que pertenecemos Nosotros A la 14 Extensión En Puerto Barrios Y será un honor Pues a bien Recibirlos Ahí en Puerto Barrios En Puerto Barrios Se realizarán Estos Cursos Bueno A quienes Les interese Tienen que Trasladarse Hacia allá Coméntenos También Un poco Más Acerca De todo El aprendizaje Que van A adquirir Dentro De estos Cursos César Claro Entre ellos Los cursos Como pueden Ustedes Leer Por ahí Pues la Parte Más Importante Que es Lo que Nosotros Necesitamos Como parte De la Instructoría Es Que Tenga La Condición Física Ahí Si Que Como decimos Nosotros Vamos a Sentir Guapos Y Rifanos El físico Por servir A Morales No solo Morales Independientemente Estamos en un lugar Que nos visitan Extranjeros Y si Tenemos la Oportunidad De poder Adquirir Y ayudar A los Elementos Pues ahí Vamos a ver Diferentes Cursos Por ejemplo Uso De equipo Autónomo Primeros Auxilios Cuerdas Mangueras Motobombas El uso De todo ese Equipo Pero igual Como tenemos Que saberlo Es Tenemos Que estudiar Y atener El aprendizaje Como cualquier Estudio Es Para el que Le gusta Y nos gusta Como Poden ver Acá Ya tengo 17 años De ser Bombero Y es Un honor Servir A la Guardia Permanente Del Cuerpo Bombero Voluntario De las 73 Compañuelas Bueno Sería una Gran Oportunidad Yo creo Que hay Muchos Que estaban A la Espera De tenerla Y pues Ahora Es el Momento Para ellos También Queremos Hablar Acerca De los Uniformes Cuando están En prácticas Que es lo que Utilizan Como deben De ir Vestidos Para esa Primera Presentación Claro Este En la En la Cuestión De bomberos Para adquirir Las Clases Tenemos Dos Uniformes Hay Uno Color Azul Que ese Es para Cuestión Práctica Y estudio De Cuestión Potencial Y ejercicio Ahí es En donde Nos Rifamos A saber Que es Lo que Queremos Aprender El Color Blanco Que en la Parte De atrás Dice Aspirante Y la Extensión Que vamos A Pertenecer Que en la Parte De acá Es 14 Extensión Que es Puerto Barrios Y la Parte De atrás Aspirante Y ese Es para Solo Recibir Clases En la Que es En Aula Obviamente Entonces Son dos Uniformes Que ocupamos Y luego Pues Ahí vamos A diferenciarnos Con los Bomberos Bueno Y es Que nosotros Observamos Esos Uniformes Algunos De ellos Pues Bastante Pesados Pero Cada Uno De ellos Está Especializado Para Algún Tipo De Emergencia Que Ustedes Adquieren Claro Fíjese Que ese Uniforme Es el Más rico Que decimos Nosotros El Más Sabroso Pero Eso Ya lo Ocupan Los Bomberos Voluntarios Y Graduados Pero Igual Los Aspirantes En Su Clase Que Puedan Tener Para Tener El Aprendizaje Lo Van Ocupar Y Van A sentir Que Es Bomber En Esa Parte Creo Que La Part De Condición Física Más Más Dura Pero No Dura Simplemente Es Es Una Cuestión De Decir No Hay Que Ponernos Y Tener El Mío A Si No Lo Puedo Hacer Porque Todo En Esta Vida Se Puede Hacer Cuando Quiere Y Le O A Cualquier Compañía Que Hay En El Departamento De Izabal Claro Que Si Si El Mensaje Llega Más Allá De Acá Pues Que Bien También Siempre Dándole Las Gracias Al Canal 9 Las Mujeres Son Un Potencial Bien Importante En El Eje De Bomberos Voluntarios Yo Les hago La cordial Invitación Para Poder Adquirir Este Conocimiento Y Llevarlo A Las Familias Que Diga Esto Es La Parte Fundamental En Poder Adquirir Y Dar Ese Conocimiento Y Servir Al Pueblo De Morales Bueno Excelente Mensaje César Esperamos Que También Hay Más Mujeres Ya Que Hemos Visto Algunas Dentro De La 73 Compañía Un Saludo Muy Especial Para Ellas Que Pocas Veces Las Hemos Podido Tener Aquí En Los Estudios Pero Esperamos También Que Nos Visiten De Esta Manera Pues Nosotros Estamos Invitando A Las Personas A Que Se Acerquen Y Que Los Busquen Como Pueden Ellos También Buscarlos A Ustedes Para Inscribirse Por Decir Claro También Esa Parte Es Muy Importante Para Nosotros Cada Elemento Que Llenaron Formulario Pidiendo Los Datos Correspondientes Para Llevar Ese Dato A Estación Central Que Usted Ya Pertenece Como Estudiante A La Nueva Escuela De Bomberos Voluntarios Para Poder Llegar Al Objetivo Al Final Es Ser Bombero Bueno Excelente Hay Que También Observar La Imagen Que Está Ahí En Pantalla Para Poder Recabar Más Datos Y Toda La Información Que Razón Se Encuentran Lejos O Puedan Tener Más Información Redes Sociales También Claro Que Si Por El Momento Pues No Tenemos Un Dato Específico En Whatsapp Pero Bueno En Pantalla Tenemos Uno Que Se Pertenece A La Central De Bomberos Voluntarios Pero Si Usted Quiere Una Información Más Amena Sería El 79 47 71 0 6 A Ese Número Podemos Llamar A Jefatura Y Ahí Usted Puede Tener La Información Correspondiente De Igual Manera Correlativo Con Lo Que Usted Puede Ver En Pantalla Que Eso Nos Adquiere Que Lo Que Tenemos Que Tener Y La Disposición Del Caso Para Poder Ejercer El Servicio ¿Verdad? Bueno Perfecto César Tenemos Muy Claro Este Tema Pero Aprovechando Su Presencia Aquí En Los Estudios ¿Qué tal Si Nos Comenta Del Trabajo Que Está Realizando Actualmente Y Es Que Ya Se Acerca La Semana Santa Y Es Uno De Los Momentos Que Ustedes Pues Más Laboran Y Esperan También Pues Darle Protección A De La Parte Importante Para Ejercer Este Este Punto Entonces Nosotros Vamos A Pertenecer Al Grupo De Sinapres Que Ahí Vamos A Estar Presente Entre Soldados Policías Y Bomberos Lo Que Es Acá En 243 Que Es El Exacto Que Tenemos Nosotros Pues 245 ¿Verdad? Que Es Donde Está Sinapres Y Pues Estamos Para Servicio Los 365 Permanente Bueno César Sabemos Que Ya Tienen Varios Años De Estar Ahí Dentro De La 73 Compañía Nos Puede Comentar Acerca De Las Emergencias Que Han Tenido Específicamente En Esta Temporada Y Cuáles Son Las Recomendaciones Que Usted Da Para Que Nosotros Evitemos Caer En Algún Problema En Alguna Situación Que Nos Mantenga En Una Zona De Riesgo Claro El Riesgo Que Corren Las Personas Obviamente Todo Ser Humano Pues Saben Que Tenemos Una Oportunidad Donde La Verdad Nos Pasa Algo Verdad Pero No Es Porque Lo Queramos Sino Que Es Cuestión Que Tiene Que Pasar Como Nosotros Bomberos Decimos Pero Igual El Problema Que Hemos Ten Actualmente Es El Alcohol Que Verdad Semanas Santas Creo Que Todo Mundo Lo Sabe Que El Alcohol Pues Es Lo Que Hace El Efecto De Causar Daño En La Vida Pública Eh Razonablemente Pues Es Lo Que Nos No Quisiéramos Pero Igual Sucede Y La Mayoría Se Por Alcohol En Esta Semana Santa Si Toman Pues Igual Manera Siempre Lo Que Si Estamos Tomando Y Otra Persona Puede Manejar Pues Igual Que Maneje O Igual Si Puede Quedarse Otro Día Más Que Le Pase Esa Cuestión Pues Para Nosotros Bien Porque Igual Es Bien Duro Cierto Nosotros Perdemos Sensibilidad Porque Hay Que Tomar Eso En Cuenta Pero Igual Tenemos Un Sentimiento Que Nos Recuerde Alguna Cuestión Familiar Así Es César Esperamos Pues Que Tomen En Cuenta Esas Recomendaciones Y También En Esta Temporada Surgen Varios Incidentes Por Ejemplo Que Se Perden Niños Que Hay Niños Que También Sufren De Pues Alguna Malestar Debido A Que Van Algún Balneario Se Alimentan Y Luego Vuelven A La Piscina Entonces Todas Estas Estas Ustedes Los Cubren Los Apoyan En Este Sentido Y Sabemos Por El Trabajo Que Han Venido Realizando En El Municipio De Morales Y Los Hemos Visto Que No Solamente Dan Apoyo Al Municipio De Morales Hemos Visto Que Se Han Traladado A Puerto Barrios Cuando Surgen Emergencias Grandes Y También Es Importante Resaltar Esta Labor Gracias Por Habernos Acompañado César Algo Más Que Necesite Compartir Con La Población Morales Pues Ya Pues Como Había Dicho Esta Parte Pues Creo Que También Se Nos Fue De Las Manos Cada Vez Que Ustedes O Los Niños Hagan Comido Por Favor Esperen Por Lo Que Se Maneja El Cuerpo Y Al Meter Frío Con Caliente Por Eso A veces Las Personas Empiezan A Tener Cólicos Y Todo Eso Y Es Un Problema Factor En Eso Y Por Muchas Personas Le Agarra Cólicos Muy Fuerte Y Calambres Como Dicen Y Pueden Perder Hasta La vida Eso Tengan Mucho Cuidado Con Los Niños Igual Los Adultos Va Para Ellos No Los Llevemos De Que Porque Hemos Comido Somos Buenos Para Eso Acuerden Que La Edad Va Pasando Y Ya Vamos Diferentes Entonces Mucho Cuidado Con Esto Y Muchas Gracias Por Recordar Pero Por Eso Es Que Han Muerto Muchas Personas Porque Comen Y Se Meten Al Agua Y Es Un Problema Que Da A Mayor Gracias Por Todas Las Recomendaciones En Este Y Profesión Bastante Bonita Y Que Pues Sirven A Toda La Población De Esta Manera Nosotros Nos Despedimos Y Esperamos Que También Continúen Con La Fiel Sintonía De 15 Grados Norte Vamos A Una Pausa Comercial Pero Ya Volvemos M Productions Presenta M Productions Presenta Desde Panamá En Concierto Desde Panamá En Concierto Niga Y Tommy Real Estas Palabras Van Dedicadas En La Chica Cumbia Le Dito No Mi Querer Niga Y Tommy Real Este 15 De Abril Se Parte Del Evento Más Esperado En Morales Y Sabal Estadio Mario Mena A Partir De Las Ocho De La Noche Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad Admisión Mesa 325 Quetzales VIP De Pied 175 En Taquilla Mesa 400 Quetzales VIP De Pie 225 Niga Y Tommy Real En Concierto Este 15 De Abril En Morales Y Sabal Espéralo Invita M Productions Niga Caminando En 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 Energuate Piensa En Ti La Luz Es Responsabilidad De Todos Es Importante Que Apagues Los Aparatos Cuando No Los Estés Usando Y Utilices Focos LED En Lugar De Convencionales Haciendo Uso Eficiente De La Energía Eléctrica Podrás Ahorrar Mucho Energuate Luz De Mi Tierra Nosotros Si Lo Tenemos Claro Que Conoces Esta Frase Somos Las Agencias Del Pueblo Y Por Mucho Tiempo Hemos Equipado Los Hogares Con Las Mejores Marcas Y A Precios Incomparables Nuestros Amueblados De Sala Y Comedor Nacionales Importados Son De Alta Calidad Además Líneas Exclusivas Contamos Con Tecnología De Última Generación En Audio Y Video Camas Y Recámaras Y También Para Los Concentidos Del Hogar Somos Tus Agencias Preferidas Distribuidora 679 Cuando Pienses Recargar Combustible Piensa En El Mejor Combustible Que Te Ofrece Estación De Servicio Texaco La Bendición Rancho Grande Morales Y Zaval Por Cada 100 Quetzales De Consumo En Transporte Liviano Y Pesado Y Un Mínimo De 25 Quetzales En Motocicletas Recibirás Un Cupón Llénalo Con Tus Datos Y Entra Al Sorteo De Una Motocicleta Navi Una Refrigeradora Y Un Televisor Pantalla Plana Entre Más Consumas Más Oportunidades Tienes De Ganar Gran Sorteo Este Mes De Abril Visita Nuestro Restaurante Con Contar Con Socios Honorables Trabajadores Y Emprendedores Nos Convierte En Una Institución Confiable Y Segura Ven Y Asociate Para Disfrutar De Los Beneficios Que Te Brinda Cooperativa Citravi RL Tu Punto De Apoyo Familiar Chicote Un Brinquito Un Pasito Para Un Lado Y Para El Otro Escoge Tus Diseños Disfruta Los Colores Duraderos Tu Chicote Ponte Los Este Verano Sale a Puerto Con Chicote O Piscinazo Con Chicote Para Este Verano Y Todo El Año Chicote La Mejor Marca En Calzado Ponte Chicote Nuestros Corazones Se Abren Y Te Invitan A Ser Parte De La Celebración Más Importante De La Fe Católica La Semana Santa Acompañemos A Jesús Con Nuestra Oración Sacrificios Y El Arrepentimiento De Nuestros Pecados Por Tu Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Cable Visión Del Norte Siempre Que Visites Centro De Diagnóstico Completo S.A. Estarás En Las Mejores Manos Con Los Excelentes Especialistas Que Cuidarán De Ti En Las Diferentes Áreas De Salud Doctor Marco Antonio Rodas Cardiólogo Doctor Alejandro Velasco Gastroenterólogo Doctor Nelson Silva Medicina Interna Doctor Anancia Aguirre Odontología General Doctor Luis Arriaga Ortodoncista Doctor Manuel Reyes Endodoncista Doctor Rubén Aldana Cirugía Maxilofacial Es La Única Empresa Que Le Brinda Servicios Costosos Viajes A la Ciudad Capital Ecocardiogramas Monitoreo Holter Cardiaco Electrocardiogramas Endoscopías Coloroscopías Laboratorio Clínico Completo Centro Diagnóstico Completo S.A. En Puerto Barrios Quinta Averida Y Catorce Calles Sede Central Teléfono 79 48 20 84 Y 79 48 25 10 Ya estamos de regreso acá en 15 grados norte y como lo prometimos hoy tenemos invitados muy especiales y acá me encuentro muy bien acompañada de Natalie Colindres ella es una guatemalteca que reside en Italia y es un gusto para nosotros tenerla acá así que bienvenida Muchas gracias Alejandra el gusto es mío después de varios años regresar a esta salita súper acogedora es un honor es un honor y es que no es la primera vez que te tenemos por acá nos estaban comentando hace 13 años aproximadamente pues ya has estado por acá así que ha sido un lapso bastante grande y también conocerte un poco ha sido muy bonito pero las personas estás ahí en casita tal vez aún no te conocen entonces cuéntame cómo ha sido pues irte de acá de Guatemala para Italia bueno la verdad que cambiar país no siempre es fácil cuando uno viaja por el mundo digamos que siendo como un turista por el mundo es más fácil pero cuando cambias país ya van haciendo otros factores complicados como el cambio de idioma el cambio de gastronomía el cambio de costumbres de cultura entonces acostumbrarme si me tomó un par de añitos Italia que es el país en el que yo vivo acostumbrarme realmente a vivir allá unos dos años bueno es que si implica un gran cambio porque son países muy diferentes tanto en cultura como en todos los aspectos que ya mencionaste y también al llegar allá nos contabas que iniciaste un proyecto que combina comunicación teatro historia del arte para niños y para la familia cuéntanos un poco acerca de este proyecto si el proyecto se llama el mundo de Nati que es como el mundo de Nati porque me llaman Nati los amigos y es un es un proyecto que nace como que de mi pasión por el arte por el teatro mi curiosidad por todo lo que tiene que ver con la cultura de todo el mundo porque pienso que cada país cada pueblo tiene mucha cultura arraigada entonces a raíz de ello de toda esta pasión construí un proyecto que es mío y que llevo en toda la región Campania se llama yo vivo en Nápoles Italia y en toda esta región he llevado este proyecto a familias a escuelas en plazas y ha sido muy muy bonito muy estimulante para mí porque he podido transmitir todo lo que es lo que yo amo como los artistas como Picasso como Van Gogh Frida Kahlo transformarlo en un lenguaje para niños bueno y es que realmente se oye interesante y quisiéramos hablar mucho de ese proyecto pero también sabemos que hubo un suceso que impactó en todo el mundo y en la vida de todas las personas y fue la pandemia del COVID-19 y esto también impactó en ese proyecto y en su vida comentenos un poco acerca de cómo pues impactó en el proyecto principalmente debido a que se pausó debido a esto sí cuando llegó el COVID-19 a Italia fue un momento bastante catastrófico podría decirlo porque obviamente paralizó completamente la vida diaria de todos nosotros de todos los habitantes y quedaron nada más abiertos todo lo que era considerado como básico para la continuación de la vida de todos nosotros como los supermercados las farmacias y así actividades importantes para continuar entonces todo lo que tenía que ver con eventos con escuelas todos cerramos y fue bastante difícil porque obviamente sabemos que también es el motor de la economía todo lo que tiene que ver con nuestros proyectos de vida nuestros emprendimientos y la verdad que sí fue bastante duro porque en Italia sí golpeó y nos encerraron completamente por más de un año y medio bueno y esto hizo que el proyecto se pausara totalmente se pausó sí y como también ya hablábamos esto impactó en la vida de las personas tanto en las actividades como psicológicamente personalmente y tú no fuiste la excepción bueno nadie fue la excepción así que coméntame cómo enfrentaste tú pues este reto que fue la pandemia y que está haciendo aún todavía sí realmente la pandemia no ha terminado al inicio todos pensamos que iba a ser como que algo pasajero que iba a terminar en un par de meses y bueno lo aceptamos pero se fue prolongando mucho más y empezamos como que haciendo rompecabezas escuchando un poco de música cocinando y así pero cuando se alargó esta situación entonces empezó a crear como que muchos problemas psicológicos que de hecho todavía están afectando a muchas personas en todas partes del mundo incluso en Guatemala y yo dije no no puedo rendirme en este momento y entonces empecé a decir ok tengo un proyecto que quiero hacer desde hace mucho y que no he podido porque estoy siempre ocupada entonces ese fue el momento preciso en el que nació el proyecto del que vamos a hablar claro que sí y es que la pandemia ha hecho que nos reinventemos que innovemos y eso fue lo que te pasó a ti así que hablemos un poco de este proyecto y sé que muchas personas ahí en casita ya saben más o menos de qué se trata porque lo hemos podido observar a través de Instagram sí Alejandra es algo muy bonito porque me llena mucho de orgullo y tiene que ver mucho con el aspecto del ser mujer del ser emprendedoras de no rendirnos en realidad las mujeres somos el motor de nuestra casa de nuestra familia obviamente con los hombres hacemos como que un equipo pero nosotras las mujeres también tendemos a decir ok pero ¿qué voy a hacer? me tengo que inventar algo voy a reinventarme como las mamás que se reinventan cada día algo para darnos de comer cuando somos niños entonces fue así que nació el proyecto de Lily Shop Fashion que es como una tienda en línea de ropa para mujer tenemos un sitio en internet pero funciona por el momento solo en Italia y ahí entró en juego una colaboración muy importante con mi prima Jessica que todos conocen en Morales con Jessica dijimos vamos a Guatemala tenemos que llevar esa ropa italiana a Guatemala porque nos gusta porque es diferente porque puede marcar como que un inicio importante entonces dije pero es que estamos lejos y puede ser complicado pero es que lo complicado es bonito así es de que si tú estás haciendo estás pensando en un proyecto pero tenés miedo pero decís es que hay muchos riesgos el que no arriesga no gana así es que hay que lanzarse siempre hay que reinventarse y es que hemos podido observar ahí que Jessica pues ha estado muy ahí activa en este proyecto y le enviamos un saludo muy especial no quiso acá pues acompañarnos porque pero acá le enviamos un saludo muy especial a Jessica que sabemos que también pues está apoyando en este proyecto y ya en pantalla podemos ver la página en Instagram de este proyecto y hablemos acerca de los productos que están ofreciendo ustedes con este emprendimiento si la mayor parte de los productos son ropa femenina entonces es para todas las mujeres de todas las edades este es un proyecto que en realidad no es solo moda porque yo no amo la moda masiva no me gusta la moda de masa me gusta el estilo yo pienso que el estilo es fundamental y que todas las personas los tenemos todas las mujeres tenemos nuestro propio estilo y no dejarnos llevar por lo que dicen por lo que tiene que ser no el estilo es libertad y las mujeres tenemos derecho a esa libertad ya sea en cualquier ámbito de la vida pero como estamos hablando de estilo también entonces tenemos vestidos conjuntos queremos agregar accesorios bolsas y todo lo que lo que a nosotras nos gusta porque la verdad hay que admitirlo nos gusta la ropa a todas no hay una es que no hay mejor terapia que de compras y hemos podido observar también que los precios son bastante accesibles así que las personas tal vez cuando escuchan ropa italiana piensan ha de ser cara pero no es así estamos tratando de tener de todo tipo un range que va desde low cost la ropa más accesible pero eso no significa que sea de mala calidad sino que simplemente es una prenda que va a llegar a tu estilo va a llenar tu estilo tus expectativas y obviamente va a ser accesible aparte que también tenemos facilidades de pago es decir que tenemos la posibilidad en este momento que yo estoy en Guatemala tenemos como que la posibilidad de hacer la entrega inmediata cancelas el total de tu prenda o tus prendas y te las mandamos a todas partes del país o apartar tu prenda con puedo decir como claro que sí con un ejemplo con 100 quetzales y tenés como unos 30 días para poderla pagar con calma porque obviamente no todo es compra también hay muchas otras responsabilidades en la vida tenemos muchas otras cosas que cubrir y eso nos ha hecho así que ayudemos a las personas a que tengan más facilidades de pago y comprar con más calma lo que les gusta nosotros las apartamos y después de 30 días se las mandamos a donde sea bueno claro que sí y es que esto no para acá también me hablabas de que vienen nuevas tendencias nuevos productos y lo vamos a ver en la colección de primavera verano sí 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 porque bueno en italia todavía estamos en invierno digamos y no han llegado todas las tendencias todas las prendas que queremos agregar en nuestra tienda entonces yo pienso que desde mayo junio julio y agosto chicas prepárense porque se viene bomba todo súper vamos a tratar de traer muchas tendencias europeas pero sobre todo tratar que siempre todas tengan como que la libertad de encontrar su propio estilo entonces yo trato de complacer a todas porque somos diferentes somos únicas y ese es nuestro privilegio bueno así que chicas ahí en casita ya saben que se vienen nuevas tendencias y nuevos productos acá pues en este emprendimiento que tienes junto con Jessica y algo muy importante que yo estaba leyendo ahí en las historias de Instagram es el proceso de pedido este lleva tiempo y puedes explicar a las personas ahí en casita que están interesadas cuál es el proceso de pedido y también de entrega si el proceso de pedido cuando yo no voy a estar en Guatemala porque me voy a ir muy pronto lamentablemente por una parte tengo el corazón siempre dividido entre aquí y allá pero bueno es algo que elegí nadie me obligó cuando esté en Italia nosotros vamos a dedicar de 15 a 20 días para mostrar como que las nuevas colecciones de esa semana o de esas semanas entonces las chicas que nos siguen desde las historias nuestros clientes que la verdad que sí nos han sorprendido y aprovecho también el espacio para agradecerles por esa confianza vamos a mostrarles de una a dos semanas de prendas nuevas y ellas van a poder ir como que apartándolas y aquí entra en juego mi prima Jessica que es una persona súper organizada que es la que va a tener toda la organización de todos los pedidos de las transferencias que vamos a estar recibiendo y se va a ocupar de recibir las prendas y enviarlas hasta su casa a cada una de ellas muy bien entonces se van a tomar 15 a 20 días de 15 a 20 días para mostrar los productos para los pedidos y luego el envío que vamos a hacer desde Italia hacia Guatemala que también ahí se toma de una semana a 15 días a nosotros nos gusta como que dar como el tiempo también porque están la distancia es un océano que tenemos de distancia pero eso no no nos impide soñar en grande y pienso que este proyecto bueno como toda mujer que empieza algo importante en su vida tenemos como que todas las ganas del mundo para que esto vaya para largo bueno y la facilidad es que las personas pueden pues apartar la prenda y luego terminar de cancelarla cuando ya se les entrega en realidad sí exactamente ellos van a tener la posibilidad de hacer un enganche nosotros pedimos de 100 quetzales perdón a la mitad de la prenda y luego van a tener 30 días para poder cancelarlas al momento de cancelar su prenda ya se las podemos enviar sobre todo nosotros decimos esto porque cada prenda tiene como que es un viaje bastante largo entonces nosotros preferimos como que es un acto de fe entre las clientas y entre nosotros nos comprometemos a hacer llegar las prendas en 30 días máximo digamos bueno claro que sí y también para que las personas los contacten tenemos un número de teléfono el cual es el 51 17 16 45 voy a repetirlo 51 17 16 45 en donde se pueden contactar con ustedes y también en las páginas en Facebook que puedes tú mencionar sí en las páginas de Facebook e Instagram Lily Shop Fashion y Steve May punto GT que creo que apareció antes va a cambiar nombre esa página porque con Jessica decidimos que como va a ser como que una sucursal de Guatemala se va a llamar Lily Shop Fashion punto GT ok está bien bueno ya para finalizar esta entrevista coméntanos pues un poquito acerca bueno un saludo para las personas que nos ven allí en casita y también que se animen a ver tu emprendimiento seguirte en Instagram y por qué no tal vez a probarse algo nuevo claro que sí bueno aprovecho para agradecer nuevamente a Alejandra a todo el equipo de Cablevisión del Norte por la invitación y también a ustedes que nos están viendo gracias por esa sintonía las invito a visitar nuestras páginas y animarse también a marcar una diferencia en tu propio estilo y te esperamos en las páginas y sobre todo si tienes un proyecto no te rindas lánzate porque seguramente va a funcionar muchísimas gracias Natalie Colindres es un gusto tenerte por acá nos sentimos muy orgullosos de ver a guatemaltecos triunfando también en el extranjero así que ha sido totalmente un gusto esta entrevista con esto nosotros nos vamos a una breve pausa comercial pero usted no le cambie que ya volvemos con más actualizamos tu plan más megas más beneficios por el mismo precio plan residencial básico 20 megas por 200 quetzales mensuales plan residencial duo 25 megas por 250 quetzales mensuales más televisión por cable plan residencial plus 40 megas por 400 quetzales mensuales más televisión por cable conexión simétrica acceso gratuito a Plex sin contrato instalación gratis cable visión del norte tu mejor opción en entretenimiento compartimos contigo una de nuestras recetas gastronómicas deliciosas que te va a encantar pollo a la leña el sabor que me gusta ven a disfrutar con nosotros y lleva a casa el sabor de nuestros combos combo 1 pollo entero papas chismol cebolla y chile jalapeño combo 2 medio pollo papas chismol cebolla y chile jalapeño combo 3 dos piezas de pollo papas chismol cebolla y chile jalapeño todos están deliciosos pollo a la leña calidad higiene y una buena atención que nos caracteriza pollo a la leña te esperamos en Morales y Zaval en Avenida Simo Bolívar a la par de Western Union en Los Amates en el kilómetro 200 y en Río Dulce a la par de Litegua somos los únicos en ofrecerte el auténtico pollo a la leña el sabor que me gusta Energuate piensa en ti trabajamos para mejorar nuestra red eléctrica y brindarte un servicio continuo sin bajones ni apagones los 365 días del año Energuate luz de mi tierra ¿Sabías que? con el crédito Mi Vivienda de Cooperativa San Miguel Hualán puedes comprar construir o remodelar tu casa con tasa de interés del 10% anual y hasta 20 años para pagar solicítalo ya en cualquiera de nuestras agencias o llámanos al 7957-8200 y te diremos cómo hacer realidad el sueño de tener casa propia Cooperativa San Miguel Hualán más de 50 años cooperando a tu lado Ahora ser usuario de Cablevisión del Norte tiene muchos beneficios al adquirir tu plan de internet puedes contar con una aplicación donde podrás ver tus películas favoritas series documentales música reportajes y nuestra programación si ya eres usuario comunícate al 7947-8250 para recibir tu clave de acceso Flex la aplicación que renovará la forma en que quieras ver tus programas adquiere ya tu plan de internet en oficina de Cablevisión del Norte La party tiene más sabor cuando en la refri siempre hay cubatas cubata lista para tomar maracuyá guaraná mango lima limón y mojito y mojito con la refri Obtener un crédito nunca había sido tan fácil y rápido Mi Crédito Sin Fiador Con tasa de interés del 1.5% mensual Y hasta 36 meses para pagar Solicítalo ya en cualquiera de nuestras agencias O llámanos al 7957-8200 Y te diremos cómo obtener Mi Crédito Sin Fiador Cooperativa San Miguel Gualán Más de 50 años cooperando a tu lado Gasolinera La Ruidosa y Foodmark La Ruidosa Con área de descanso para transporte liviano y pesado Los mejores antojitos y variedad de platillos Y sobre todo, el mejor servicio Con gasolina más limpia para tu motor Y los mejores aceites y aditivos para tu auto Visítanos en el Cruce a Río Dulce, Morales y Zaval Gasolinera Texaco La Ruidosa Y Foodmark La Ruidosa Con un excelente servicio Te esperamos Nuestros corazones se abren Y te invitan a ser parte de la celebración Más importante de la fe católica La Semana Santa Acompañemos a Jesús con nuestra oración Sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Cablevisión del norte Sal de la rutina y sumérgete al mundo de la naturaleza En Granja Ecológica La Encantada Aquí encontrarás Búngalos, piscina, canopy, restaurante Y toda la variedad de animales para que convivas con ellos en un entorno ecológico ¿Qué esperas? Trae a tus pequeños y diviértete en grande Disfrutando de un paseo en tractor Rodeado de la magia de la naturaleza Que solo te ofrece Granja Ecológica La Encantada Además, aquí puedes realizar cualquier evento o reunión social La Encantada Tu conexión con la naturaleza Visítanos en Aldea Las Pozas, Morales y Zaval Teléfono 4848-2323 Granja Ecológica La Encantada Te esperamos Gracias por seguir en sintonía de 15 grados norte A esta hora de la mañana Y quiero contarles que le damos la bienvenida a una entrevista muy importante A personal de Policía Nacional Civil de Guatemala Para ello, le doy la bienvenida a Erick Segura Sánchez Él es subcomisario de Policía Nacional Civil Y jefe de operaciones de la Comisaría 61 de Izabal También le doy la bienvenida a Julio Enrique Xoná Él es jefe de la Estación de Policía Nacional Civil De nuestro municipio Morales Es un gusto que nos acompañen este día Para brindar información importante A la población de nuestro departamento Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Por recibirnos nuevamente en este espacio Este es el momento para Transmitirles a la población Las diferentes actividades Que Policía Nacional Civil Tiene preparadas En virtud de que se aproxima Algunas actividades Como afluencia de personas Y algunas otras actividades O eventos Que están próximos A llevarse a cabo A nivel nacional Entonces En este caso Pues será Segura Quien tendrá bien Detallar Las diferentes actividades Que vamos a llevar a cabo Bueno Así es Así que Ese agradecimiento especial Por tomarse el tiempo Y venir a compartir La información Para todas las personas Que nos sintonizan A través de este medio De comunicación Y queremos iniciar Subcomisario Con comentarle a las personas Que previo a Semana Santa Pues ustedes ya tienen Operativos de seguridad Esto para resguardar La vida de los guatemaltecos Sí, claro Muy buenos días A todos Asimismo Al cable nueve Licenciada Alicet Muchas gracias Por la invitación Nosotros Como Policía Nacional Civil Estamos ahí sí Que garantizando La vida de las personas La seguridad de las personas Los bienes Entonces Es importante Que desarrollemos Diferentes planes estratégicos A nivel nacional Asimismo A nivel departamental En este Orden de ideas Podría explicarles Un poco Con relación A la temática Que se desarrolla Previo A las actividades De Semana Santa Entonces En este Orden de ideas Podría indicarles Que estamos desarrollando El plan táctico Que viene Es un plan Número 13 Que viene A nivel nacional Está desarrollándose Actividades preventivas Sabemos De que Los fenómenos De la criminalidad Aumentan Previo A las actividades De alguna fiesta Es necesario Implementar Estos Estos Planes estratégicos A modo de minimizar Los hechos negativos Que se puedan Desarrollar En el departamento Así como son Las extorsiones Entonces De esa misma cuenta Hemos desarrollado El plan táctico A nivel nacional Que está implementado En el departamento De Izabal Está cubriendo Rutas principales Asimismo Áreas fronterizas ¿Verdad? Y también desarrollamos Las actividades operativas Propias En la demarcación En la jurisdicción De cada una De las sedes policiales Bueno Y es que Eso es muy importante Resaltarlo Porque Pues ustedes Ya tienen Los planes operativos Para ¿Qué le digo? El año ¿Verdad? Pero Estos son Los que se suman A estos planes operativos Porque es algo Que se implementa Pues una vez Al año Que es durante Semana Santa Para esta Semana Santa Pues comentábamos Detrás de cámaras Que desde el 8 Pues ya inicia Con presencia En diferentes puntos También Con Para poder Brindar la información A los veraneantes Muy bien Siempre enmarcados En ley ¿Verdad? Respetando Las garantías Constitucionales Respetando Los derechos Humanos De cada una De las personas Respetando Los tratados Internacionales En materia De derechos humanos El tema De la seguridad Es bastante Complejo Nosotros tratamos De que todas Nuestras acciones Policiales Vayan encaminadas A proteger La vida De las personas Asimismo La integridad física De las personas Protegemos Los bienes De las personas De esa cuenta Tenemos varios planes A nivel A nivel nacional Que son planes Que están establecidos Y se van desarrollando Conforme al fenómeno El fenómeno criminal Que se va desarrollando Actualmente En el tema De Semana Santa Tenemos El plan Número 12 Que es el plan Que se desarrolla Se activa En Semana Santa Este va encaminado A proteger Las actividades Culturales Las actividades Sociales Las actividades Deportivas Las actividades Turísticas Todas estas actividades Van inmersas En este plan Operativo Para resguardar La integridad física Y asimismo El patrimonio De las personas Sabemos de que Las personas Salen de su residencia Y se dirigen Y se dirigen Con sus familiares O bien viajan A áreas Donde desarrollan Sus actividades Entonces En ese orden De edad La presencia Policial Es muy fundamental Desarrollarla En ese momento Sabemos nosotros Que las actividades Nuestras como Policía Nacional Civil Deben de ser Incrementadas El 100% Del personal Policial Es reconcentrado Para desarrollar Estas actividades Entonces De seguridad Durante Las actividades Se desarrollan Las actividades De Sina Prece Se desarrollan Las actividades De campamentos Y se desarrollan Las actividades En ruta Seguridad en ruta Y seguridad En las áreas De la población Donde las personas Salen de sus residencias Y se dirigen A otros lugares En ese momento Se le brinda La seguridad A estas áreas Para minimizar El tema Del robo Al patrimonio Entonces Como les podría Indicar Las actividades Operativas De Policía Nacional Civil Se desarrollan Aumentan En presencia En actividades De recorridos Verdad En rutas Principales En áreas Más vulnerables Tenemos Sectores Identificados Donde se han cometido Más hechos negativos Los hechos negativos Son los hechos Contra la vida Y contra el patrimonio Esos hechos negativos Tratamos nosotros La manera De ponerle mayor atención En el momento De que nuestro 100% Del personal Lo tenemos Trabajando Sabemos que Alrededor de 43 mil efectivos Verdad Entre ellos Alrededor de 7 mil De sexo femenino También Que están desarrollando La actividad A nivel nacional En el caso De nosotros Como El departamento De Izabal 750 efectivos Verdad Que son distribuidos En puntos estratégicos Asimismo Las playas Públicas Asimismo Los balnearios Que son áreas Donde mayor Afluencia De personas Hay en esos Momentos Los años anteriores Hemos tenido Los últimos dos años Han habido restricciones Sanitarias Pero en el mapa Establecido En el mapa En el tema De COVID Nosotros sabemos También De que Está en naranja La mayor cantidad De municipios Entonces Eso quiere decir Que va a ir cambiando Entonces Nuestros planes Si van encaminados Siempre al tema De la seguridad Y si hay recomendaciones De parte de salud También nosotros Ahí sí que Acatamos las instrucciones Ahí La coordinación Entre el Ministerio De Salud Y como Policía Nacional Civil Para También Si en algún momento Tienen que Por el tema De COVID Está en rojo Aún O está en naranja Hay algunas Recomendaciones Que están desarrollando Se le da Estricto cumplimiento Entonces Creo que eso sería Con el tema Nuestro En el tema De la seguridad Como le digo Son dos planes Que están desarrolladas El plan número 12 Que es el El plan Táctico ¿Verdad? Y el número 13 Que es el plan Que está para Semana Santa Bueno Para que las personas Tengan la certeza Que si salen de viaje Durante Semana Santa Pues La Policía Nacional Civil Realizará operativos De seguridad En los diferentes Barrios Del municipio De Morales Y no solo Morales Sino el departamento De Izabal ¿Verdad? Brindando esa seguridad Correspondiente También me gustaría Que resaltáramos Que hemos visto Presencia policial En Aldea Onaida Entonces Para que nos comente Un poquito Acerca de De estos operativos Muy bien Muchas gracias Tenemos los puestos Los PCI Que son los arcos Que se han visto Sobre las rutas Principales Estos arcos Hay presencia Policial En el puente Oneida Tenemos también Un equipo De trabajo Que está en el área Siempre estos equipos Son de Policía Nacional Civil Y se incorpora también Personal de Inspectoría General Que es propio de PNC Y algunas otras instituciones Que también ven El tema De la seguridad Y a la vez Fiscalizan el trabajo Para que sea un trabajo Bien desarrollado En este orden de ideas También tenemos Las rutas principales La CA Norte La CA 1 Norte Y la CA 2 Norte Estas rutas Están siendo Desarrollados Los operativos Entonces es importante Conocer De que nuestro personal En todo momento Brindará la atención De vida En el tema De seguridad Para que las personas Tengan confianza Y así puedan Abocarse Cualquier situación De emergencia Llamen Inmediatamente Nosotros tenemos También En el tema De las actividades De SINAPRES ¿Verdad? Las actividades De SINAPRES Tenemos el conocimiento Total de que son Las actividades Que se desarrollan Justamente con Las demás instituciones Que participan También en el tema De seguridad Y que ven El tema De auxilio inmediato Al momento De que las personas Requieran algún apoyo Entonces Si es importante Que tengan La confianza total Y acercarse A nuestro personal Policial Para que les brinden El apoyo Si de repente Van a un área turística Y no la conocen Abocarse con ellos Para que Inmediatamente Se les dé El asesoramiento ¿Verdad? Y de no conocerlo Se hace la coordinación Con la institución Competente Para tener Efectividad Al momento Al momento De darles Las indicaciones Asimismo Los operativos En ruta Entonces Ya hablábamos Del tema De Corinto Que tenemos También ahí En el kilómetro 305 Hay un equipo De trabajo También En el lugar Con el tema De migrantes ¿Verdad? Entonces Si a nivel En todas las áreas Fronterizas Se ha estado Desarrollando Operativos tácticos Con las fuerzas De tarea ¿Verdad? Los equipos De especialidades ¿Verdad? Que tiene Policía Nacional Civil Para brindar El apoyo Adecuado ¿Verdad? A las personas Migrantes Y que puedan Desarrollar Una actividad Legal Antes de salir Del país Vecino Y a donde Se dirigen ¿Verdad? Entonces Considero Que con estos Datos También El Puente El Rico Se me ha Pasado por alto También es otro Lugar Que también Está teniendo Presencia policial Es por las mismas Actividades Que se están Desarrollando Previo Esto es Previo Al plan Ya De Semana Santa Que inicia A partir Del 8 ¿Verdad? Que se oficializa El día 10 Y 11 Que es el día Lunes Para darle Ya La continuidad Al trabajo Del plan Operativo De Semana Santa Bueno Muchísimas Gracias Y vamos a ver Presencia De Policía Nacional Civil En rutas Y en los Campamentos De Sinaprese Ya nos lo Indicaba El comisario El subcomisario Erick Segura También Ya para finalizar Números de teléfono Para que las personas Pues puedan Denunciar algún hecho Delictivo Pero alguna información Sí, claro Muchas gracias El teléfono Por favor Es recomendable Siempre lo Lo damos A la población Pero sí Siempre les indicamos De que al momento De que desarrollen Una llamada A nuestras unidades Policiales Que sea una llamada Real Para no sacar Las unidades Del sector Y de repente Tenemos que cubrir Una emergencia Y al momento De que recibimos Una llamada La llamada Es atendida Y nuestras unidades Son movilizadas Al lugar Y en algunas ocasiones Se han llamado Y no ha sido Real El llamado De auxilio Entonces Sí es importante Que nosotros Proporcionamos Los números De teléfono Pero sí Con la responsabilidad De que toda persona Que llame ¿Verdad? Pueda darnos Las indicaciones Y que sea real Al momento De llamar El número De teléfono Que tenemos Actualmente En la comisaría 61 Izabal Que es la planta De transmisiones Que tiene a nivel Cobertura A nivel departamento Es el 4028 0092 Nuevamente 4028 0092 En ese número Usted llama Inmediatamente Y la cobertura De la movilización De las unidades A nivel departamento De los cinco municipios Va a ser inmediata Asimismo Asimismo El oficial de servicios Que las 24 horas Permanece También En actividad Y la coordinación Inmediata Que es el 4014 8703 Repitiéndoles El 4014 8703 Son los números De teléfono Que tenemos Habilitados De la misma manera En cada una De las sedes policiales De cada uno De los municipios En las subestaciones Hay un número De trabajo ¿Verdad? Al cual se pueden Abocar para tener La comunicación Inmediata Como les digo El 110 Está trabajando Todos los números De emergencias Están activos ¿Verdad? Porque nuestro personal En el área De Ciudad de Guatemala Están desarrollando Su actividad De trabajo Pero acá nosotros Como departamento También tenemos La obligación De desarrollar Estas actividades Para que la facilidad Sea mejor Al momento De que se realice La llamada Inmediatamente Se le brinda El apoyo Muchísimas gracias Eric Segura Subcomisario De Policía Nacional Civil Y jefe De operaciones De la Comisaría 61 Del departamento De Izabala Asimismo Ese agradecimiento Especial A Julio Enrique Xona Él es jefe De la estación De Policía Nacional Civil Acá en el municipio De Morales Por compartir Información Muy importante Con toda la población De nuestro municipio Y del departamento De Izabala Y recuerde Que si usted Va a salir De viaje Llevar su documentación En orden Porque pues Hay operativos De seguridad En distintos puntos Del país Muchísimas gracias Por habernos acompañado Con esto Con esto Nosotros vamos A una breve pausa comercial Por favor Ahí en casita No le cambie Que ya viene Esa entrevista Que les hablamos Al inicio Del programa Con reconocidos Locutores De nuestro municipio Ya volvemos Nos encanta Atenderte De la mejor manera Por eso En Comercializadora Valentina Encontrarás Productos nacionales Y de marcas Reconocidas Todo para el hogar Artículos de limpieza Usos personales De consumo Y productos de cocina Comercializadora Valentina Apoyando tu economía Te esperamos En calle De atrás De Morales Y Zabal A un costado De Hospital Betesda El lugar perfecto Para ahorrar Se llama Comercializadora Valentina Momentos únicos Y sabores agradables Son los que encuentras En este lugar especial Donde el servicio Y el buen ambiente Van de la mano Para hacerte vivir Experiencias Que te harán regresar Restaurante El Vendaval Te espera Todos los días Con deliciosa comida Con ese toque casero Que te encantará Además Platillos con carnes Importadas de calidad Y mariscos frescos Que sorprenderán A cualquiera Nuestro atento personal Te espera Para atenderte De la mejor manera El viaje Ha sido largo Y necesitas descansar Hotel El Vendaval Abre sus puertas Para recibirte Con cómodas Y lujosas habitaciones A precios Que no podrás creer Y que estamos seguros Siempre querrás volver Serás parte De nuestra familia Y entenderás Que nuestro objetivo Es que tú Y los tuyos Vivan momentos Especiales Con nosotros Estamos ubicados En el kilómetro 163 Ruta al Atlántico En Aldea Mayuelas O Alanzacapa Hotel Y Restaurante El Vendaval Visítanos Energuate Piensa en ti La luz Es responsabilidad De todos Es importante Que apagues Los aparatos Cuando no los Estés usando Y utilices Focos LED En lugar de Convencionales Haciendo uso Eficiente De la energía Eléctrica Podrás ahorrar Mucho Energuate Luz de mi tierra Nosotros Si lo tenemos Claro que conoces Esta frase Somos las agencias Del pueblo Y por mucho tiempo Hemos equipado Los hogares Con las mejores marcas Y a precios Incomparables Nuestros amueblados De sala y comedor Nacionales Importados Son de alta calidad Además Líneas exclusivas Contamos con tecnología De última generación En audio y video Camas Y recámaras Y también para los Concentidos del hogar Somos tus agencias preferidas Distribuidora 679 Cuando pienses Recargar combustible Piensa en el mejor combustible Que te ofrece Estación de servicio Texaco La bendición Rancho Grande Morales Y Zaval Por cada 100 quetzales De consumo En transporte liviano Y pesado Y un mínimo De 25 quetzales En motocicletas Recibirás un cupón Llénalo con tus datos Y entra al sorteo De una motocicleta Navi Una refrigeradora Y un televisor Pantalla plana Entre más consumas Más oportunidades Tienes de ganar Gran sorteo Este mes de abril Visita nuestro restaurante Con un variado menú Y amplio parqueo M Productions Presenta M Productions Presenta Desde Panamá En concierto Desde Panamá En concierto Nigga Y Tommy Rui Estas palabras Van dedicadas A la chica Que un día Le di todo Niga Y Tommy Rui Este 15 de abril Se parte del evento Más esperado En Morales y Zaval Estadio Mario Mena A partir de las 8 de la noche Con todos los protocolos De bioseguridad Admisión Mesa 325 quetzales VIP de pie 175 En taquilla Mesa 400 quetzales VIP de pie 225 Niga Y Tommy Rui En concierto Este 15 de abril En Morales y Zaval Espéralo Invita M Productions Con 50 años de experiencia En el sector financiero Cooperativa de ahorro Crédito y servicios varios Citravi RL Se consolida Como una cooperativa De las más sólidas Del nororiente del país Contar con socios honorables Trabajadores Y emprendedores Nos convierte En una institución Confiable Y segura Ven y asóciate Para disfrutar De los beneficios Que te brinda Cooperativa Citravi RL Tu punto de apoyo familiar Chicote este verano Sale a puerto Para disfrutar Chicote para ti Pa' mi A toda Guate Chicote Baila este verano Y luce tus chicotes Un brinquito Un pasito Para un lado Y para el otro Escoge tus diseños Disfruta los colores Duraderos Tu chicote Póntelos este verano Sale a puerto Con chicote O piscinazo Con chicote Para este verano Y todo el año Chicote La mejor marca en calzado Ponte el chicote Nuestros corazones Se abren Y te invitan A ser parte De la celebración Más importante De la fe católica La Semana Santa Acompañemos a Jesús Con nuestra oración Sacrificios Y el arrepentimiento De nuestros pecados Por tu dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Cablevisión del Norte Siempre que visites Centro de Diagnóstico Completo S.A. Estarás en las mejores manos Con los excelentes especialistas Que cuidarán de ti En las diferentes áreas de salud Doctor Marco Antonio Rodas Cardiólogo Doctor Alejandro Velasco Gastroenterólogo Doctor Nelson Silva Medicina Interna Doctor Anansia Aguirre Odontología General Doctor Luis Arriaga Ortodoncista Doctor Manuel Reyes Endodoncista Doctor Rubén Aldana Cirugía Maxilofacial Es la única empresa Es la única empresa Que le brinda servicio De exámenes especiales Que le evitarán Los molestos y costosos viajes A la ciudad capital Ecocardiogramas Monitoreo Holter Cardiaco Electrocardiogramas Endoscopías Coloroscopías Laboratorio Clínico Completo Centro de Diagnóstico Completo S.A. En Puerto Barrios Quinta Averida Y Catorce Calle Sede Central Teléfono Setenta y nueve Cuarenta y ocho Veinte ochenta y cuatro Y setenta y nueve Cuarenta y ocho Veinticinco diez Actualizamos tu plan Más megas Más beneficios Por el mismo precio Plan Residencial Básico Veinte megas Por doscientos quetzales Mensuales Plan Residencial Duo Veinticinco megas Por doscientos cincuenta Quetzales mensuales Más televisión por cable Plan Residencial Plus Cuarenta megas Por cuatrocientos Quetzales mensuales Más televisión por cable Conexión simétrica Acceso gratuito a Plex Sin contrato Instalación gratis Cablevisión del Norte Tu mejor opción En entretenimiento Compartimos contigo Una de nuestras recetas Gastronómicas deliciosas Que te va a encantar Pollo a la leña El sabor que me gusta Ven a disfrutar con nosotros Y lleva a casa El sabor de nuestros combos Combo uno Pollo entero Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Combo dos Medio pollo Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Combo tres Dos piezas de pollo Papas chirmol Cebolla y chile jalapeño Todos están deliciosos Pollo a la leña Calidad Higiene Y una buena atención Que nos caracteriza Pollo a la leña Te esperamos en Morales y Zaval En Avenidas y Momolivar A la par de Western Union En Los Amates En el kilómetro doscientos Y en Río Dulce A la par de Litegua Somos los únicos En ofrecerte El auténtico Pollo a la leña El sabor que me gusta En el cuate Piense en ti Trabajamos para mejorar Nuestra red eléctrica Y brindarte un servicio Continuo sin bajones Ni apagones Los trescientos sesenta y cinco Días del año En el cuate Luz de mi tierra ¿Sabías que? Con el crédito Mi Vivienda De Cooperativa San Miguel Gualán Puedes comprar Construir O remodelar tu casa Con tasa de interés Del diez por ciento anual Y hasta veinte años Para pagar Solicítalo ya En cualquiera de nuestras agencias O llámanos al Siete nueve cincuenta y siete Ochenta y dos cero cero Y te diremos Cómo hacer realidad El sueño de tener Casa propia Cooperativa San Miguel Gualán Más de cincuenta años Cooprando a tu lado Ahora Ser usuario De Cablevisión del Norte Tiene muchos beneficios Al adquirir tu plan De internet Puedes contar Con una aplicación Donde podrás ver Tus películas favoritas Series Documentales Música Reportajes Y nuestra programación Si ya eres usuario Comunícate al Setenta y nueve Cuarenta y siete Ochenta y dos Cincuenta Para recibir Tu clave de acceso Flex La aplicación Que renovará La forma En que quieras Ver tus programas Adquiere ya Tu plan de internet En oficina De Cablevisión del Norte La party Tiene más sabor Cuando en la refri Siempre hay cubatas Cubata Lista para tomar Maracuyá Guaraná Mango Lima Limón Y Mojito No Alcald Música Ludovic Obtener un crédito nunca había sido tan fácil y rápido Mi Crédito Sin Fiador Con tasa de interés del 1.5% mensual Y hasta 36 meses para pagar Solicítalo ya en cualquiera de nuestras agencias O llámanos al 7957-8200 Y te diremos cómo obtener Mi Crédito Sin Fiador Cooperativa San Miguel Gualán Más de 50 años cooperando a tu lado Gasolinera La Ruidosa y Foodmark La Ruidosa Con área de descanso para transporte liviano y pesado Los mejores antojitos y variedad de platillos Y sobre todo, el mejor servicio Con gasolina más limpia para tu motor Y los mejores aceites y aditivos para tu auto Visítanos en el Cruce a Río Dulce, Morales y Zaval Gasolinera Texaco La Ruidosa y Foodmark La Ruidosa Con un excelente servicio Te esperamos Nuestros corazones se abren Y te invitan a ser parte de la celebración Más importante de la fe católica La Semana Santa Acompañemos a Jesús con nuestra oración Sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Cablevisión del norte Sal de la rutina y sumérgete al mundo de la naturaleza En Granja Ecológica La Encantada Aquí encontrarás Búngalos, piscina, canopy, restaurante Y toda la variedad de animales para que convivas con ellos en un entorno ecológico ¿Qué esperas? Trae a tus pequeños y diviértete en grande Disfrutando de un paseo en tractor Rodeado de la magia de la naturaleza Que solo te ofrece Granja Ecológica La Encantada Además, aquí puedes realizar cualquier evento o reunión social La Encantada Tu conexión con la naturaleza Visítanos en Aldea Las Fosas, Morales y Zaval Teléfono 4848-2323 Granja Ecológica La Encantada Te esperamos Nos encanta atenderte de la mejor manera Por eso en Comercializadora Valentina Encontrarás productos nacionales y de marcas reconocidas Todo para el hogar Artículos de limpieza Usos personales De consumo Y productos de cocina Comercializadora Valentina Apoyando tu economía Te esperamos en calle de atrás de Morales y Zaval A un costado del Hospital Betesda El lugar perfecto para ahorrar se llama Comercializadora Valentina Gracias por seguir en sintonía de 15 grados norte Y llegó el momento que todos estaban esperando en casita Espero que ya hayan llamado a la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito Porque se viene una entrevista bastante importante Y para ello quiero contarles que le damos la bienvenida Al señor Luciano Archila Morales Que nos acompaña hoy en los estudios de Cablevisión del Norte También a el licenciado Mario René Aguilar Asimismo le doy la bienvenida al señor Salvador Ponce Alvarado Que por acá nos acompaña Al profesor Bayron Sandoval Reconocido pues cantante de nuestro municipio Al profesor Boris Ramírez Gracias por acompañarnos en este día Al licenciado Luciano Polanco Que también pues hoy nos acompaña Y a nuestro buen amigo Leonel Cervantes Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día Y por supuesto Vamos a recordar anécdotas Vamos a retroceder un poquito a los años Anteriores Licenciado Luciano Muy buenos días a todos Que Dios les bendiga Estamos acá En una fecha muy especial Que estos momentos Difícilmente los volvamos a vivir ¿Por qué? Porque además de ser continuación de la historia Que no es que nos la hayan contado Sino que la hemos vivido Aquí Con los amigos presentes En donde La Radio Corona Y su elenco Muy activo Jugó un papel importante En el desarrollo de Morales y Zaval Aquí El amigo Luciano Archila Morales Él decía De las flores y de más hierba ¿Verdad? De más hierba Era el conductor Del programa El Gavilán El Gavilán por la tarde Porque también Sí, el Gavilancito Que el compañero Licenciado Mario René Aguilar Dirigía En ese entonces Conducía Y no solo ese programa Que otros Don Salvador Ponce También tuvo Una parte importante Para escribir Lo que hoy es La locución Aquí En Morales y Zaval Hay pasajes Hay pasajes Que se quedan En un intervalo De tiempo Y en eso Y en eso aparecen Otros personajes Por eso En este momento Quiero agradecer Al joven acá Que acompaña Luciano Archila Morales Que Durante ese lapso Que nosotros creíamos Que en realidad Ya no existía Treinta años De no saber De él Creíamos que estaba Muerto Sino que andaba De parranda Eso Rodrigo Pues Villarreal Méndez Es un Joven mexicano Que Ha visto por él Y él ha sido Como un padre Para Rodrigo Y Rodrigo Pues como un hijo Que Perdido por allá Se encontraron Y Gracias Rodrigo Porque Es parte De la historia De este señor Los que acá están Y en nombre Del pueblo de Morales Como hemos recuperado Esta historia Aquí Este personaje Estamos rindiendo Un homenaje a él No solo a él Si yo lo hago extensivo A todos los compañeros Porque ¿Quién no recuerda Los noticieros 720 Con el Papá De Boris Ramírez ¿Quién no sufrió ¿Quién no sintió Quién no envió Un mensaje ¿Quién no escuchó El Gavilán El Gavilancito El programa Nocturnal Romántico Muchos Escribían poemas En las fincas Y se Otras se enamoraron Con Con la voz De Mario René Aguilar Ahí cuando Decía esos Famosos poemas Con ese Estilo Particular Que cada uno De ellos tenía Porque Tienen un sello Característico Ellos no No hablaban Solo por hablar Sino que Les decía El profesor Mario René Aguilar Que la vida De locutora Es casi como La del payaso Afuera Se quedan Sus problemas Sus dramas Reales Y ahí Tiene que estar Él Motivando Enviando Un mensaje De fortaleza De fortaleza De y de Espiritualidad Positiva Para que Todo camine Amenizando Y todo Creo que acá También sienten eso En el canal Cablevisión del norte En donde Hay que hacer la del payaso Sonreír Porque Para eso están Dice que le pagaban Por los gritos Que pegaban En el gavilán ¿Verdad? Sí Que nos da La bendición Pues de estar Esta mañana De domingo Acá en lo que es Cablevisión del norte Agradecer a don Luis Castro A Lisset Dorian Así también A Alejandra A Chejo Navas Y a todo el personal Que forma parte De este medio De comunicación Que viene también A desarrollar Al municipio De Morales Ya lo decía El profesor Luciano Polanco Le pagaban A Luciano Por gritar A mí no me pagan Por gritar A mí me pagan Por suspirar Cada canción Que incluyo En la radio ¿Verdad? Alguien quiso Apantallarme Y decirme ¿Y a usted Quien le dijo Que era el locutor? El hambre Le dije yo Pero si usted Los gritos Pega ahí Esos gritos Me los pagan Le dije yo No los doy De regalado Porque yo soy Comerciante De mi voz Siempre la he vendido O barata o cara Pero siempre la he vendido Me pagaban Cuando el jefe Mi patrón le decía Patrón ya Ya pegué gritos ahí Págame por Aquí está Y siga gritando A la gente Le gusta que grite Así nomás Es la característica De nuestro amigo Luciano Archila Morales Pues de gran trayectoria En lo que es Radio Corona En sus inicios Pues no tuve La oportunidad De tenerlo Como compañero De trabajo De compartir Cabina con Luciano Pero Sí Acá en Morales Izabal siempre Pregunta En la audiencia Usted ¿Qué se hizo Luciano? ¿Qué sabe de Luciano? Pues sé que está vivo Sé que está en una parte De México No estaba muerto Andaba de parranda Y lo encontraron ¿Verdad? Así es de que Pero también Tenemos a A Compañeros Que compartieron Pues con él Cabina, micrófono Transmisiones Y tantas anécdotas Que vivieron El profesor Mario René Aguilar Salvador Ponce Así también El papá De Boris Ramírez Que fue Director Durante mucho tiempo De Radio Corona Alcalde de nuestro municipio Y pues ha hecho Dejó obra El El periodista Mario Hugo Ramírez Y así también Agradecer Y reconocer También Pues a nuestro Coordinador Que falleció El año pasado Don Mario Alberto Miranda Mérida Pues también Pues de gratos recuerdos Acá en el municipio De Morales Y Zaval Bayron Sandoval También pues se ha Identificado También bastante Con lo que es Radio Corona Ha hecho canciones Para la radio Y ha hecho canciones Para el municipio De Morales Para la feria De Morales Para el centenario De Morales Total que Hay trayectoria Acá en el municipio De Morales Vamos a dejarles En el uso De la palabra Al profesor Mario René Aguilar Así es de que Bienvenido Gracias Leonel Yo quiero indicarles De que Este encuentro Este reencuentro Esta reunión Está basada En la idea Que me trasladaba Luciano Polanco Recientemente Es decir Cuando se trata De homenajear A alguien Hay que hacerlo En vida Y no esperar A que muera La persona Para poderle decir Lo que hizo O lo bueno O lo malo Que hizo Entonces Considerando Esa premisa Un grupo Un grupo De Ollentes De radio Corona Porque todavía La escuchan La radio En los Estados Unidos No importa Que la gente Se haya ido Lejos Ahora Con las comunicaciones Actuales Se puede escuchar En Europa Se puede escuchar En los Estados Unidos En Canadá Bien bien De manera Que un grupo De oyentes De la radio Se organizó O está organizado Ya hace tiempo Y trasladó La idea Acá Porque se estaba buscando A Luciano Ya se había considerado Perdido Pero La trascendencia Que tuvo Luciano En sus programas Rancheros Hace 52 años De esos 52 años Para esta Para esta parte Él trabajó Varios años En la radio Y entonces La trascendencia Que tuvo La simpatía Que generó Luciano La necesidad De escuchar A Luciano En Especialmente En el área Del campo Persiste O sea No se ha borrado De la mente De mucha gente Después de 50 años De las ocurrencias Del genio De Luciano Hasta la actualidad De manera que Esta organización Comunicada con Luciano Polanco Aquí Y se generaron Una serie de movimientos Tendientes A que Ya que se había Encontrado Luciano Después de perdido Allá por México En Chiapas La hermana República De México Entonces ¿Por qué no Traerlo Al lugar Donde él Tuvo Éxito En cuanto a la radio Y de esa suerte Estamos acá Después de una serie De movimientos Que se hicieron Y gastos Naturalmente Se encontraron Con un ángel Que encontró A Luciano Allá en México Llamado Rodrigo Y Este ángel Incluso dijo Que Que se venía Porque no estaba Previsto Que Estaba previsto Que estuviera El día de hoy Pero no que se viniera De hace 15 días Entonces Se lo trajeron Y acá lo tenemos A mí Me dio muchísimo gusto Es un Verdadero Honor El abrazar Nuevamente A Luciano Fuimos cuatro Compañeros Los que iniciamos La radio Comenzamos a abrir Brecha En esa oportunidad En el municipio De Morales Dado que Algunos Empresarios Tres Alcázar Y Lío Habían decidido Fundar Una emisora En el departamento De Izabal A pesar de que Habían un par En Puerto Barrios Pero querían Encontrar un lugar En este Emporio de riqueza Porque así le llamaron En esa oportunidad Emporio de riqueza La presencia De la United Fruit Company Era El motivo De que Morales Tuviera Un Un movimiento Grande Y un Un área Económica Sobresaliente En el departamento De Izabal Superando Incluso A la propia Cabecera Departamental Verdad que es Puerto Barrios Entonces Decidieron Fundar La emisora Y dieron Los primeros Pasos Se encontraron Con Oscar Humberto Lemos Interiano De Chiquimula Y se encontraron Con mi persona También ya Ya conocido De Alfonso Liu De la familia Liu Recordaban Ellos De que Yo En Chiquimula En el Internado Estuve Interno En el Limbo De Chiquimula Centenario También Estuve Interno En el Colegio Amigos En Chiquimula Ya me conocían Que allá Yo narraba Los partidos Con un Zapato Jugando Haciendo Bromas Etcétera Entonces Cuando ellos Decidieron Fundar La radio Dieron por Hecho De que Yo iba A trabajar Con ellos Y yo allá En Chiquimula Pues Me Veían Anunciar Las veladas Y Meterme A Hablar Cuando Alguien Importante Persona Importante Que Puesto Importante Llegaba Entonces Dieron por Hecho De que Yo iba A trabajar Ahí De esta manera Que cuando Vinieron A hacer Las primeras Pruebas Vino Arnoldo Luna Que había sido Mi compañero En el Limbo No de Grado Sino que De Colegio Era el Supervisor De La Alius De la Cadena Alius De manera Que Así Fue Tomando Forma La Idea De Fundar Una Emisora Acá Morales Era Geográficamente Y Estratégicamente Ideal Para Fundar La Radio Está En el Centro Del Departamento Municipio Pujante Con Una Riqueza Extrema Debido A la Presencia De la United Fruit Company En ese Tiempo Hoy Van Dewa Entonces Esta Empresa Tenía En ese Tiempo En los 70 Tenía Alrededor De 6.000 Trabajadores Directos De la Empresa Entonces De Esos Trabajadores De esa Empresa Dependían También Otros Empleos Indirectos Que eran Los Contratistas Y Etcétera Entre los Que estuvo Mario Hugo Ramírez Giron Papá De Boris Él Tenía El Contrato Del Cine En La Empresa Cuando Llegaban A cada Finca A Proyectar Una Película Mario Era El Técnico O sea Papá De Boris Posteriormente Director De La Radio Alcalde Del Municipio En Dos Oportunidades Etcétera O sea Era Las Condiciones Estaban Estaban Dadas De La Empresa Dependían Indirectamente Si tomamos En cuenta Que habían Seis mil Trabajadores Cinco Por Por Familia Digamos Entonces Estábamos Hablando De Treinta mil Personas Potenciales Ollentes De La Radio Dependía De Cómo Iniciar A la Emisora De Manera Que La Radio Comenzó Con Cuatro Locutores Que Eran Alicia De La Torre Jorge Antonio Salazar Héctor Cortés Estrada Que vino De Zacapa Y Su Servidor Luciano Apareció En el Momento En que Necesitábamos A Una A una Gente Experta En El Lenguaje Campirano El Lenguaje De La Gente De La Cultura Del Campo Del Poyetón De 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 Los Aperos De Labranza Del Machete Y De Todas Las Actividades Que Desarrollan Del Canto Del Gallo En La Aldea Etc En Las Fincas Entonces Luciano Aparece Y En El 71 Después Del 71 Apareció Luciano Pero Ya Nosotros Le habíamos Dado Forma Al Asunto A mi Me Tocó Pasar El Gavilán La Hora Del Gavilán La Tarde Después Pasé La Hora Del Gavilán Porque La Radio No Se Dio Abasto Realmente Con La Hora Del Gavilán Nos Llegaban Un Promedio De 70 Este Cartas Diarias Notas Reportes Diarios Y El Gavilán Ya No Se Dio Abasto Si Los Nuestros Ollentes Hoy Escuchen El Gavilán Y Dicen Por Que El Gavilán Resulta Que La Empresa United Tenía Dos Trenes Que Iban A Dos Trenes Que Llevaban Personas Y Traían Personas A las Fincas Y Se Armaba El Comercio Y Se Armaba Un Movimiento Grandísimo Que Generaba Económicamente Mucho Mucho Dinero Entonces A esos Transportes Se Le Llamó Gavilanes Uno De La Tarde Y Nosotros Creamos Luego El De La Mañana Así Que Ese Scenario Fue Verdaderamente Importante Interesante Y Nos Abrió Las Puertas Para El Grupo De Animadores Del Asunto Para Que Llegáramos A Nuestra Gente Para Para El Objetivo Realmente Desde La Radio Era Tender Puentes Con Nuestra Gente Un Intercambio De Tipo Social Conquistar La Audiencia El Corazón De Las Personas Comunicarles La Comunicación De Cultura Ser Portavoces De La Cultura De Nuestro Pueblo De Manera Que Se Dio El Escenario Ahí Estuvimos Nosotros Como Protagonistas Ahí Estuvo Luciano Posteriormente Salva Ponce Un Gran Gusto Hoy Saludar A Salva También No Lo No Lo Habíamos Ubicado Etcetera Hasta Llegar Hasta Nuestros Guías 50 Años Después Nos Estamos Encontrando Y Es Verdaderamente Un Gusto Grande Con Luciano Tenemos Ideas Comunes Que Decíamos Nosotros Que Quien No Conoce La Historia Está Condenado A Repetir Los Errores Es Necesario Conocer Lo Atrás Sin Quedarnos Enganchados En La En El Tiempo Pasado Eso Si no No Podemos Quedar Enganchados Agarrados Del Tiempo Pasado Tenemos Que Aprovechar Lo Que Hicimos De Bueno Y Poderlo Proyectar Hacia El Futuro De Manera Que Es Bueno Conocer La Historia Porque Así Podemos Tomarlo Bueno Y Proyectarlo Para Hacer Mejores Generaciones ¿Verdad? Generaciones Mejor Preparadas Y Ya Con Los Con Anteriores Es Cierto Que Hay Que Aceptar La Tecnología Pero Hay Que Aceptarla Abrir Nuestra Mente A La Tecnología Pero Con Inteligencia Porque Puede También Ser Dañina La Tecnología Hoy Entonces Estamos Celebrando Esta Esta Ocasión Yo Quiero Además De Que Leonel Lo Hizo Y Que Luciano Lo Hizo Yo quiero Agradecer A Huicho Castro Nuestro Buen amigo Porque Si nosotros Fuimos pioneros De la radio En En Los años 70 Huicho Es pionero De la Televisión Por cable De llevar Imágenes A otro lado Leslie También A la par De Huicho Esta Esta Empresa Ha Unido También Puentes Con Puentes A la Gente Alicita Nuestra Presentadora A las Chicas Que están Acá Con Nuestros Presentadores En el Canal Cablevisión Del Norte Entonces Estoy Haciendo Una Especie De Comparación En Relación A la Radio Y lo Que Es Hoy La Imagen Puramente De Pantalla Imágenes En Pantalla Y Que Han Venido A Revolucionar Y Sigue Esto Seguirá Pero Nos detenemos En esta Postal Nos detenemos En este Momento Para Rendir Homenaje A Luciano Nosotros Quisimos Aunque Nosotros Iniciamos Aquí Antes Que Él Nosotros Quisimos Darle A Él Relevancia Porque La Merece Porque En Su Tiempo Luciano Supo Comunicarse Con Su Gente Se Ganó El Cariño Y El Afecto De Las Personas Así Que Gracias Leonel Creo Que Vamos A Seguir Presentando A Otra Gente Gracias A usted Profesor Pues Quien Mejor Que Que La Cuente Que El Profesor Mario René Y dar Pasos Conocedor Pues De La Historia De La Radio Conocedor De La Historia De Muchos Aspectos Acá En El Municipio De Morales La Tierra De La Amistad Está También Con Nosotros Salvador Ponce Alvarado Pues Dinámico Locutor En Su Tiempo Ahorita Sigue Siendo Dinámico También Pero En Otros Asuntos ¿Verdad? Salvador Ponce Bienvenido A Cablevisión Del Norte En Este Homenaje Especial A Luciano Archila Morales Muchas Gracias Muchas Gracias Por la Invitación Que Que Se me Hizo Y La Verdad Que Es Satisfactorio Estar Acá En El Municipio De Morales Recordando Viejos Tiempos De La Época De La Radio Los Años Al Menos En el Caso Mío Años 74 Y Hasta 90 Que Estuve Por Acá Entonces Hay Hay Un Cúmulo De Historias Muy Bonitas Anécdotas Que Se Vivieron En En La Radio Y Que Pues Que Bien Dicen Que Recordar Es Volver A Vivir Y Hoy Pues Me Toca Vivir Momentos Especiales Viendo La La Figura De Luciano Archila Morales Fuimos Compañeros Después Me agregué Yo Después De Que Él Ya Estaba Me Agregue Yo Hicimos Pareja En Él En El Programa El Gavilán El Programa Rancheras Y Yo Pues En Otra En Otra En Clase De Música Música Juvenil Música Variada Música Tropical Y En Algunas Ocasiones A Falta De Luciano Entonces Me tocaba Que También Intervenir En Lo Que Era La Hora Del Gavilán Y La Hora Del Gavilancito A veces Me tocaba Que El Profesor Mario René Aguilar No No Estaba En Para El Programa Me Tocaba Que Compartir En Programa Nocturnal Romántico Muy Escuchado Por Por Cierto Y En Fin Hay Mucho Mucho Que Contar Mucho De Que Hablar De Compartir Momentos Especiales Con El Periodista Mario Ramírez Hirón Quien Paz Descanse Mi Gran Amigo Me Me Tuvo Mucho Mucho Afecto Era Prácticamente El brazo Derecho De Él Me Cargaba Por Todos Lados Él Me Me Inculcó Iniciar El Periodismo Lo Hice A A Recomendación De Él Recuerde Que Una vez Me Dijo Mire Este Yo Quiero Que Usted Se Integre Me Que No Había Una Especie De Reportero Yo Quiero Que Usted Se Convierta Prácticamente En Un Reportero Entonces En Aquellos Tiempos La Verdad Que Si Me Hieran Visto La Forma Como Como Se Hacían Los Reportes Tal Vez Causa Risa Porque No Existía Pues El Equipo Adecuado Como Para Ellos La Grabadora Que Yo Cargaba Era Como De Este Tamaño Como En Fin Era Todo Rudimentario No Es Como Hoy Que Hoy Es Diferente La Situación Y A Raíz De Eso Pues Me Convierto En Un Reportero Y Estando Aquí En Morales Me Tocó Gracias A La Iniciativa De Don Mario Hugo Ramírez Girón Que era El Director De La Radio Me Incorporaron Ya Emisoras A Nivel Nacional Me Tocó Ser Corresponsal De Radio Nuevo Mundo Con 18 Emisoras A Nivel Nacional Enlazadas En Fin Pero Fue Iniciativa De Él Y Ahí Nos Tocaba Que Que Transmitir El Noticiero 720 Creo que Lo hicimos con usted A Luciano El Noticiero 720 En aquel Entonces En fin Hay tantas Cosas Y Y Y que Esto Esto Fue Como Un Trampolín Porque Posteriormente Me Tocó Trabajar En Logré Dominar La La Época Del Carré Algunos De De repente No 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 Lo Logran Trabajamos Con Eso Fíjese Que 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 Era Bastante Bastante Complicado No Había Audio Tampoco Había Que Uno Uno A la Pura Al Puro Cálculo Era Bastante Complicado El Cartucho Ya Fue Más Moderno Si Más Moderno Ya 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 Era Más Práctico Solo Oprimía Uno Oye Tu Salva Si Hemos Centrado En El Disco Canta Vicente Fernández Pompom La Cola Y La La Habieron Muchas Cosas No Para Incluir Un Anuncio Para La Canción Había Una Aguja Que Había Que Centrar El Disco Los LP O 45 Revoluciones Había Que Centrar Y Para Incluir Para Poder Incluir El Anuncio Había Que Cambiar Aguja Con El Dedo Si Le Cambiaba La Aguja 78 Y Era 78 Revoluciones Total Que Era Bastante Complicado Bastante Yo Quiero Apuntar Salva Que Ya Que Estaba Mencionando Esto De Que Ese Sistema Que Nosotros Empleamos Acá Se Acaba De Poner En Práctica Era Locutor Operador And Porque Antes En Un Vidrio Y Un Pero Otro Lado Estaba El Operador Entonces Era Fácil Porque Uno Solo Hablaba Y El Operador Se Encargaba De Poner El Disco La Música O El Anuncio Lo Lo Pero La Modalidad Con Que Vino La Corona Acá Era De Dos Tornamesas Una Sola Persona Que Hacía Las Veses De Locutor Y Operador Al Mismo Tiempo Además De Otras Funciones Como Grabar Que Eso Lo Hacía Otra Persona Pero A Uno Le Tocó También Que Grabar Y Transmitir O Sea Era Un Trabajo Bastante Ser Fíjate Mario Lo Que Más Me Gusta Es Cobrar Es Me Gusta Me Tocó Trabajar Con Esa En Esa Fórmula Prolimentaria No Salva Habían Anuncios Que Tenían Tres Segundos Tres Segundos Yo Recuerdo Que Un Anuncio De No Se Si Pueda Mencionar El Producto Aquí Visita Al Cacelcer Al Cacelcer Llegó Una Vez Con Un Anuncio Que Tenía Dos Segundos Y Que Solo Se Oía Que Caían Dos Tabletas A Un Vaso Y Se Terminó Hay 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 Un Un 30 Segundos Ahí Estaba No Como Hoy De Coloca En La Computadora Tranquilo de esa vez y si uno se equivocaba en colocar la aguja ahí lo estaba chequeando a uno la dirección ya le llamaba la atención era un poco difícil fue bastante complicado pero a mi me tocó después me retiro de Morales y fui llamado ya a la época moderna la época digital y computarizada y me toca a mi trabajar en en la pedajosa ahí estuve yo en cabina y tuve que someterme a un para poder aprender y dominar lo que es el sistema de computación tuve que someterme a a mucho tiempo pero lo logré dominar llegué a un extremo de jugar con las computadoras igual que cualquier joven que estaba ahí a la par mía o sea que logré logré trabajar con el cassette con el cassette con el cartucho y posteriormente con el sistema digital y computarizado logré dominar las dos las dos vidas la verdad que me siento muy contento obviamente por el pasado y por el presente porque yo logré estar en las dos situaciones y es agradable pues recordar tantas cosas que pasaron en Radio Corona los inicios de la radio tantos locutores que vieron y de ellos pues ya 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 pocos ya casi no pero afortunadamente nosotros estamos hoy aquí reunidos recordando momentos bonitos fue una época muy bonita un Morales que la avenida Simón Bolívar era de terracería era algo bastante fue bastante el alumbrado eléctrico había una planta ahí una planta de diésel y había unos unos foquitos así que era que era la luz pública y me alegra que Morales hoy pues es súper moderno es una gran ciudad eso sí antes parecía un western admirable y felicitaciones a las actualidades que han que han desfilado en el municipio de Morales y a los gobiernos que se han preocupado porque Morales haya haya resurgido y hoy es una una ciudad moderna mi respeto para el municipio de Morales de lo que yo conocí en la época gracias Salvador Ponce el tiempo es hora acá en la televisión también igual que al radio Ponce pues se dedicó más a los espacios en radio tropicales ¿verdad? manejaba más lo tropical y cuál era y pasar de lo tropical a la conducción del nocturnal romántico pues es una gran había que dominar porque cada cada programa tiene su estilo me tocaba que dirigirme a la juventud ese era otro otro estilo de locución en el tropical había que dominar otra fase y en el romántico pues yo comencé con el programa de ese nocturnal romántico por 20 años murió mi padre y mi madre se quedó sola tuve que tuve que irme y y salva Ponce este tomó el el nocturnal romántico y él me decía mira que no me sale la inspiración yo me tengo me tengo que tocar yo solo para para inspirarme porque era un programa muy preparado pues elaborado ese es otro otro estilo de locución él lo terminó entonces salvo tenemos una cantidad de anécdotas muy graciosas porque pero como ese Leonel el tiempo es muy corto en televisión si nos dieron 40 minutos hay hay vía libre continuemos entonces y si hay espacio vamos a alguna anécdota que recuerde con con Luciano Ponce pues a una vez vino me recuerdo que estaba Radio Corona y estaba Luciano del locutor acá y Luciano decía yo soy Luciano Archila de las flores y demás hierbas y demás hierbas decía pero allá estaba la radio Izabal allá en la en Raúl ajá allá estaba la radio Izabal y allá llegó un locutor Pancho López del norteño ajá el que vino desde que venía de una gente de las emisoras de la capital muy bueno también y Luciano decía aquí yo soy Luciano Archila de las flores y demás hierbas entonces como hay siempre competencia entre medios aquel decía yo soy Pancho López del norteño y el que se come las flores tirándole a Luciano y cómo le corresponde a Luciano y él tenía su yegua colorada pero tenía mi burrito el malquerido hay tantas cosas ¿verdad? es excelente si la emisora ya que vatican de la radio Zabal intentó la emisora creo que no estaba pensando en sus oyentes sino en atacarnos atacar a la corona superarla o hacerle que tropezara la radio y nunca nunca pudieron bajar el gavilán la perdió el programa romántico nunca lo pudieron lo pudieron opacar también entonces a ellos les fue mal hasta que quitaron mejor desapareció la radio se convirtió la compraron los señores evangélicos y se convirtió en evangélico oye Mario y que consigue al norteño ese panchito me lo trajeron de competencia porque el gavilán estaba para arriba y para arriba si correcto así era y ellos lo que pensaban era hacerle competencia y votar la audiencia de nuestro programa no se pudo no se pudo no pudieron no pudieron sencillamente no se pudo bueno también tenemos a Boris Ramírez hijo de nuestro recordadísimo amigo periodista Mario Ramírez Girón director por muchos años de Radio Corón alcalde bueno don Mario Girón tuvo una gran trayectoria y sigue siendo recordado Boris bienvenido a esa transmisión especial muchas gracias Leonel quiero agradecerle primero a Dios a Luis Castro por la invitación a su staff de trabajo si pues para mi es un gusto es un orgullo estar en representación de mi señor padre que en paz descanse pero también él desde jóvenes gastando yo patojo pues él nos nos metió a lo que era la radio él inició por medio de de un Oscar Lemus que lo invitó lo presentó con la familia de los Liu y él empezó a trabajar con ellos como radiotécnico como técnico en sonido cuando se empezó a instalar la radio aquí que fue en el en el año 70 según él nos nos cuenta porque si dejó algo escrito sobre esto y la radio pues inicia el 1 de agosto de 1970 él menciona a sus primeros locutores ya el profesor Mario lo dijo me restaba él don tono salazar don Héctor y creo que también mencionaba Rolando Paz pero ahí a nosotros él nos empezó a meter pero tal vez en lo personal a mí no no me gustó la locución lo que hacíamos nosotros era andar jalando de patojo los aparatos andarle ayudando porque nos llevaba él a todos lados nos andaba cargando y por los trabajos y verdad y las empresas que él tenía pues también nos ponía a hacer otras cosas pero él le fascinó la radio él se enamoró de la radio y ya después los lios le ofrecieron la dirección porque él si estuvo un tiempo según me decía pues estuvo un tiempo como técnico de sonido él era se arruinaba algún aparato mi papá estaba siempre ahí presente y al poco tiempo pues le hubieron dos directores anteriores en la radio después a él le ofrecieron y él tomó la dirección ahí pues ya él ya hablando él sacaba sus noticieros como decía ayer el profe Mario que él le gustaba escribir a mi papá le gustaba escribir él sacaba sus editoriales y él se vivía su vida era la radio y él siempre y nosotros pues con mi hermano también que en paz descanse él era el que le miraba los negocios y yo pues también algo joven pero teníamos que darle también porque si no pues había que trabajar y ya mi papá pues ya siguió de director y le fascinaba él en la dirección señor ahí se descubrió parte de lo que fue el terremoto del huracán en fin creo que hasta Honduras fueron porque también la radio se escuchaba en Honduras y diferentes partes de Guatemala se escuchaba bastante la radio y él ahí andaba a él le fascinaba y ahí andaba cargando a los muchachos y ahí pues tuve la oportunidad de Patojo de conocerlos ahí a Salva a Luciano a todos ellos pues para mí es un gran respeto mi papá pues ha de estar contento al verlos desde ayer que se reunieron si él hubiera estado aquí pues hubiera estado muy feliz de volverlos a ver porque como dice el profe la vieja escuela es algo algo lindo yo en lo personal pues como les digo desde jóvenes los conocí a ellos y tener ese gusto volverlos a ver pues mis respetos para ellos siempre el profesor Mario lo conocí a Patojo y en la Bedoya pues me dio clases también o sea que siempre hemos tenido que conocerlo y saludarlo y son muchas cosas de verdad que vivimos con mi papá en la radio y yo les agradezco al profe Luciano que por la invitación que me hizo de estar aquí de invitar pues yo con todo gusto le dije ahí voy a estar porque para mí ese personaje que fue mi padre Mario en la radio y en todo lo que él hizo pues es un orgullo para mí y siempre he tratado siempre digo que él fue mi mejor ejemplo y trato de no hacer algo malo para no manchar su nombre gracias muchas gracias Boris profesor Luciano Polanco pues también tiene ahí palabras para esta ocasión especial sí gracias leonel quiero hacer mención que esta idea de tenerlos acá reunidos a ustedes como decía compañero Mario Aguilar surge de pláticas con unos amigos que están en los Estados Unidos Carlos Lemus Francisco Lemus Amadeo Amado España y otros de acá de Morales que es conocido pero me dijo que no que no lo mencionáramos porque sus razones tiene él y estábamos planificando hacer esto en el en el parque donde no interviniera personas que oportunistas que estos momentos de historia verdadera lo puedan tergiversar o puedan aprovecharlo para obtener un caudal de votos que se yo hacer figura entonces queríamos hacerlo en el parque y quiero le hacer acá también a amigo y compañero Luis Castro Luis Romeo Castro porque se enteró y ofreció que él colaboraba en todo lo que fuera posible incluso hasta mandar a traer al amigo desde allá hasta para acá pero se nos adelantó y cuando sentimos aquí estaba apareció así y la idea era reunirlos a todos y giramos invitaciones al profesor Tono Salazar porque también es parte de esto a Juan Alberto Mazariegos que está en los Estados Unidos el profesor Tono según nos dijo el hijo pues estaba recién operado de la vista y Juan Alberto quedó que se iba a comunicar los compañeros ya lo habían contactado y no y no 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 se ha contactado y el ingeniero Rolando Paz estuvo ayer con nosotros en la radio corona no sé la razón por la cual no no estaba acá presente quizás estaba malo me dijo que tenía quebrantos de salud en la garganta bueno y quiero también agradecer a Leonel que viene en representación de la radio la pionera a la morenita del cuadrante la majestad del aire tantos nombres que tenía porque la radio eso ha jugado un papel importante aquí en Morales y Zaval yo me acuerdo que cuando querían enviar un mensaje ahí estaba en el gavilán en gavilancito y don fulano de tala hasta la vegona por favor que no va a llegar el profesor que o porque está aquí recogiendo la leche aquí que si puede venir alguien a ayudarle a recibir en la supervisión la leche venía el presidente del comité así cosas así o señor mire fulana de tala le va el canasco en el gavilán o también avisaba me acuerdo que Don Salvador Asensio le reventaba cohetes allá bueno Don Salvador Asensio arriba arriba yo no sé que eso mataba él pero él hacía todo y parecía cohetes de verdad y así también le pedían una canción bueno así decía no usted quiere la canción me desprecio porque vivo en barrio pobre mejor me voy para la noche todos nos leemos los millonarios ahí no me van a despreciar así más o menos así él le ponía sabor a todo eso entonces cada quien tenía su particularidad en esta en esta mañana en este día pues mediodía ya quiero hacer la entrega de un reconocimiento a radio vengase para acá leonel por favor dice moralenses de corazón como no hacerle un homenaje a la palabra cada vez que un micrófono está encendido como no susurrar palabras dulces cuando desde cualquier lugar del mundo alguien te está escuchando en el ritual más personal anclado a un par de audífonos Simona Sánchez en agradecimiento por su invaluable labor en el desarrollo del pueblo de Morales por siempre la pionera Radio Corona muchas gracias profesor Luciano Polanco pues a nombre de nuestro coordinador Daniel Miranda que no pudo estar presente por razones de de trabajo allá en Puerto Barrios pero me encomendó pues representarlo y en nombre de él recibo pues este reconocimiento esta plaqueta por parte de ustedes para Radio Corona la que buena de Morales Zaval pues de mucha trayectoria acá en el municipio fue la primera estación y el único medio de comunicación en aquel tiempo cuando pues pasábamos los mensajes como lo decía el profesor para la señora allá en la aldea que el señor pues no pudo llegar que no tuviera pena que se iba a quedar acá en Morales total que estaba bien portado que estaba bien portado y total pues Luciano de eso sabe bastante verdad también tengo un reconocimiento para el ya fallecido don Mario Alberto Miranda Mérida dice Morales de corazón locutor voz que con cuerpo imaginario cruza mares y cielos para llegar al corazón de todo el mundo y de cada pueblo también lo escribió Simona Sánchez dice honorable distinguido locutor Mario Alberto Miranda Mérida en agradecimiento por su invaluable labor y entrega a la amable audiencia Morales de Zaval marzo dos mil veintidós bueno pues también me honro en recibir esta plaqueta a la memoria de nuestro coordinador Mario Alberto Miranda Mérida pues para la familia también va el saludo cordial allá en Puerto Barrios y pues acá está entonces en memoria de nuestro recordadísimo jefe Mario Alberto Miranda Mérida también tenemos una plaqueta de reconocimiento para el señor Mario Hugo Ramírez Girón por eso está el amigo Boris acá para recibirla bueno muchas gracias dice que mi papá donde esté pues yo creo que él está viendo esto su reconocimiento agradecerle Luciano a los amigos que hicieron esto y mi familia toda la familia Ramírez le agradecemos estamos muy contentos y es algo que no esperábamos y yo les agradezco por la invitación ahí sí que de todo corazón muchas gracias de moralenses de corazón eso sí va de corazón para todos ustedes también quiero entregar esto a Salvador Ponce Alvarado muchas gracias vuelvo a recalcar es un honor es un honor estar aquí y de todo corazón le agradezco al moralense de corazón por este reconocimiento que lo guardaré muy especial no solo físico sino que en mi mente y en mi corazón y quiero agradecerle a don Luis Castro por por este esta oportunidad que nos dio a todos nosotros y también a al personal muy profesional que tiene acá en Cablevisión del Norte así que muchas gracias y la verdad que me voy súper satisfecho gracias Salvador también ustedes pueden ver le tengo acá al profesor Jorge Antonio Salazar no está no vino nadie a representarlo la vamos a tener acá para entregársela a él en otra ocasión también para Juan Alberto Mazariegos está en los Estados Unidos vamos a ver de qué manera se lo hacemos llegar para Jorge Rolando Palencia también lo tenemos acá tenemos el de Luciano Archila que ya se lo vamos a hacer entrega porque y yo pero una petición especial ya te dije pero le vamos a dejar siempre un momentito usted que está comiendo ansias pero tengo es que y si hicimos esto esto de acá nosotros porque miren hay alguien que a él no le gusta esto pero esto va de corazón no va profesor Mario Aguilar le queremos entregar a él no le gusta eso verdad por eso a mí no me va a dar pero si le vamos a entregar al profesor Mario Aguilar no me va a dar a él no me va a dar a él no le gusta a él no le gusta por eso lo llamo porque eso habíamos quedado de que no que yo no iba a recibir ninguna ninguna plaqueta porque le decía a Luciano de que como comunicador a mí me gusta más en lugar de que me den algo me gusta más resaltar las virtudes las cualidades que otra gente tiene verdad me gusta poner en relieve el trabajo efectivo que en este caso tuvo Luciano y habíamos quedado con él que yo no recibiría plaquetas sino que que íbamos a homenajear a Luciano en el todo el grupo pero es una es una sorpresa realmente es que tiene que ser en vida en vida un aplauso para Mario no es que sea desagradecido para nada sino que yo le le agradezco muchísimo a toda toda la gente que ha hecho posible todo eso y las cosas buenas que las podamos tomar y desterrar lo que no está bien lo negativo y yo admiro mucho a toda esta gente que todo requiere esfuerzo esto es un esfuerzo que ha hecho un grupo por darnos a nosotros un lugar preferente en esta carrera radial así que muchísimas gracias Luciano hay que hacerlo ya lo estamos haciendo llegar a los Estados Unidos a todos lados porque nos están escuchando un abrazo fuerte cordial fraterno para toda nuestra gente que por razones muy especiales se ha ido ha dejado su su cuna su ciudad natal y está en otro lado pero un pedacito de su corazón se quedó aquí y a ellos tenemos que agradecerles tenemos que abrazarles y agradecerles mucho el envío también de tanto sustento para sus familias que mantiene a Guatemala ahorita como en el primer lugar de los ingresos que tienen en nuestro país así que la labor que están realizando estas gentes es fantástica y todavía nos están homenajeando a nosotros muchísimas gracias gracias Luciano pues como les decía tiene que ser en vida él me ha dicho que no que el homenajeo tiene que ser pero por eso le hicimos esa pasadita porque se lo merece y eso más se merece Mario por lo que ha dado a Morales ahora sí quiero entregarle a la voz del Gavilán quiero entregarle su plaqueta de reconocimiento Luciano Archila Morales de las flores y demás hierbas va con cariño toda esta gente que le tiene precio como no muchas gracias acá está muchas gracias de verdad que no tengo mucho que decir pero para todos ustedes algo de José Martí que dice cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cual que me arranca el corazón con que vivo mi cardo mi oruga cultivo cultivo una rosa blanca muchas gracias aplausos para Luciano Archila Morales vamos a a Leonel perdón este con Bayron y él quiere que esté acá su su flor preferida mi tesoro por favor mi nena linda bueno le cedo la palabra aquí a Lisset gracias Lisset bueno gracias Leonel felicidades a todos de verdad muy merecido ese reconocimiento a don Luciano por supuesto a su hija a profe Mario como le hicimos de cariño este pues se merece eso y mucho más profe de verdad yo sé que pues a usted es bien reservado en ese sentido pero de verdad que se merece eso y muchísimo más también al profe Boris gracias por acompañarnos a don Salvador profe Bayron que me contaron por ahí que desde pequeñito él iba o mandaba canciones algo así es profe iba a cantar iba a cantar a la radio Corona así que pues por eso es que voy también él nos acompaña por acá si nos puede contar un poquitito profe Bayron alguna anécdota que haya tenido gracias la verdad que cuando hablamos de la radio Radio Corona yo tenía 10 años había un programa que se llamaba el show del artista nacional y ahí estaba Francesco le hemos hecho a su compañero que estaba allá en Estados Unidos llegábamos que llegábamos todos los domingos por un helado Frosty nos daba un helado porque decía bueno es que este helado este cada vez que cante y que tenga valor de cantar le vamos a dar un helado y nos daba un vale para el programa era el premio entonces nosotros ansiosos ya don Mario Girón dirigía ese programa el show del artista nacional después se convirtió en Domingos Alegres después Radio Corona y sus estrellas y gracias a Dios desde la edad de 10 años que está llevando la radio he encontrado personas como el profesor Mario René de Pasos que por cierto en la escuela Valores Bedoya en segundo grado él fue el que dijo le dijo al profesor Ezequiel Marín oíme mandame a Bayron que vaya para representar a la escuela en canción porque parece que le hace un poco y después me estaba mandando en ortografía y en dibujo tenía tres ramas y yo estaba el mismo representante pero dejé lo demás y me dediqué más a la canción y gracias a Dios después de eso aparecieron mis amigos Leonel Cervantes Pielo Orellana Osmar El Pito y Ortega y aprobó vernos y ya en dos oportunidades que ustedes lo han hecho también en este canal y seguimos ahí gracias a Dios agarrando fuerza para seguir adelante cantando pero qué bonito conocer los inicios y qué bonito conocer que también fue sus inicios en Radio Corona muchísimas gracias a todos por acompañarnos también nuestro gerente general de Cablevisión del Norte señor Luis Castro se encuentra acá con nosotros también su señora esposa que está por acá porque vamos a tener un pequeño refrigerio podríamos llamarle de esta manera que ellos tienen preparados con mucho cariño para todos ustedes y por supuesto también vamos a escuchar las palabras de don Luis que tiene para ustedes en agradecimiento que hoy nos acompañan acá gracias la verdad que como persona como empresario y como amigo ante todo les doy las gracias y para mí es un gran gusto tener este ser humano que lo conocimos pues estaba yo bastante joven cuando empezó aquí la radio y pues tuvimos la oportunidad de convivir con él y yo les agradezco a todos ustedes por tomar parte de este pequeño homenaje de este pequeño encuentro y agradecerles por atender ahí al profesor Luciano que es el que se ha encargado de estar ahí haciendo las invitaciones y como les digo para mí es un gusto haberlos tenido aquí en empresa esta es su casa y estamos a las órdenes gracias Luciano bienvenido y fue un gran gusto saber de usted porque todo el mundo nos preguntábamos yo le preguntaba a su hija mira y tu papá que pasó con tu papá que no sé nada mucho porque pues ella me dice mucho a mí o Luis no recuerdo pero siempre estábamos con aquella cosa de saber de usted cuando la sorpresa ahorita pues que que apareció que andaba de parranda como dicen pero bienvenido y espero que esté en su casa y gracias a Dios que aquí lo tenemos con nosotros gracias recordando recordando esos tiempos ¿a poco no? sí y gracias a ustedes profesor muy amable Leonel Ponce Boris Bayron muy amable por estarnos acompañando acá Dios los bendiga estamos a la orden muchas gracias Luis Castro pues la amabilidad la cortesía de tenerlos acá en su canal y pues Cablevisión del Norte siempre también pues haciendo trayectoria haciendo historia en el municipio de Morales y Zaval tenemos también la participación de Bayron Sandoval pues hoy es lo va a demostrar que sí las puede profe le escuchamos gracias Leonel hay varias pistas ahí andan como unas dos mil pistas en la memoria que os vamos a poner pero vamos a volver a cantarle a mi gran amigo Luciano Archila gracias perdón por sus lágrimas ayer la canción me da deseo de mostrarse de cantarle con ese como usted se lo merece no tengo nada que dar pero mis lágrimas hablan por mi corazón ahí va esta melodía para usted es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde alejado alejado del orgullo yo quiero como venga soportando la tristeza otra otra una ilusión yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza aunque no no tengo dinero tengo mucho corazón descendiente de tecún moralense por fortuna de dichado en los labores un bohemio interno valor que no cuantos millonarios quisieran vivir mi vida para cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor es por eso es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde alejado del bullicio y de la falsa sociedad yo compongo mis canciones para que el pueblo me descante y el día que el pueblo no me empañe ese día voy a llorar gracias gracias profe Bayron de verdad que nos transporta a otra época profe me quiere con gusto yo creo que lo que decía Bayron hace un momentito yo tenía razón cuando lo oí pequeño y dije este chico tiene tiene futuro les quiero contar para los que no 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 saben que Bayron después de ganar varios concursos de niño y de joven él se hizo acompañar de un mariachi ya como como gente que como profesional lamentablemente como decíamos ayer en un programa que tuvimos no hay mucha oportunidad para el artista de provincia en nuestro en nuestro país y él entonces combinaba la música porque él es arreglista es compositor además de cantante y una gran persona entonces combinando todo eso no se le abrió el campo no se le dio la el apoyo que necesitaba Bayron y él se dedicó a la docencia entonces pero como todos hemos visto y como todos sabemos la calidad que tiene Bayron es innegable al escuchar su voz pues parece profesional parece un cantante de detalla internacional incluso así que queremos felicitar también en este homenaje a Luciano a Bayron que estuvo con la radio como pegado a la radio porque esos programas que creó Mario Hugo Ramírez fueron en vivo él construyó un escenario ahí en donde se trasladó la radio en 1970 1971 aquí en la avenida Simón Bolívar él hizo un escenario y había el espacio como de un salón de usos múltiples ahí además de las cabinas él se preocupó por eso ya enamorado él de la radio con él la radio pues avanzó una cantidad de años y ahí estuvo Bayron siempre además que generó la llegada de más valores de la canción tanto pequeños como jóvenes como personas grandes era gusto de Mario recibir también a los conjuntos que venían de las fincas de las aldeas conjuntos de cuerdas etcétera los programas en vivo era uno de los atractivos de la radio por eso conquistó muchísimos corazones y muchas mentes lo recuerden gracias profe Mario no sé si alguien más tiene algo que agregar ya para finalizar nena habla agradecer también al licenciado Polanco porque pues tuvo la iniciativa verdad de realizar esta actividad y que hoy pues fuera posible que todos estemos acá reunidos vamos a a darle la palabra a Luciano y Luciano histórico acá presente siempre hemos sido de aquellos que que queremos que se cuente la historia como es que no se fuerza la historia y ustedes son los escritores principales y los y nosotros las vivimos pero y las sentimos pero los que la escribieron fueron ustedes y estas jóvenes les hago la invitación para que escudilleen la historia y no se crean lo que nos vienen a contar porque estamos llenos de de mentiras acá en nuestro círculo de que quien fundó quien hizo tal cosa quienes que hay muchos que ni ni saben que existía el programa el Gavilán porque los jóvenes ahora están más metidos en otras cosas en el asunto del teléfono que enriquecerse culturizarse el que conoce la historia adquiere conocimiento y nadie le va a mentir nadie lo está engañando entonces la historia culturiza para no cometer los mismos errores cada día ser mejor que Dios me los bendiga que bendiga a Luciano y su familia y lo dejo en el uso de la palabra pues como dejo Pedro Infante si te vienen a contar cositas malas de mi manda todos a volar y dirles que yo no fui no muchísimas gracias de verdad no tengo mucho que decir lo único que siento que este es un sueño un sueño muy agradable un sueño que en realidad no no pensaba yo que se me iba a realizar reencuentro con mis amigos con mis colegas con gente grande como Mario René Aguilar como todos no sé ni qué decir pero ustedes perdónenme porque ya palabras me faltan para decir la realidad de las cosas muchísimas gracias profesor muchas gracias gracias y bueno ya algo más para finalizar bueno pues agradecer al profesor Luciano Polanco él junto a a Francisco Lemus y otros amigos que él hizo mención pues se contactaron también con con Radio Corona que fuera en Radio Corona donde Luciano dejó su vida de locutor y su historia y donde hay muchas anécdotas así de que muchísimas gracias don Luis Castro también pues admirador seguidor de Luciano Archila pues le gustaba ahí sus programas y siempre preocupado por saber de Luciano no solo él todos en Morales pues preguntábamos por Luciano ahí en la radio siempre llaman y Luciano y Luciano y Luciano pues aquí está Luciano muchas gracias Luciano por haber estado con nosotros una cosita más este Mario Aguilar siempre me aconsejaba me decía no tomes aquí en la radio sos una incituladora cosa que decía yo Mario me la dice por cariño por aprecio por estimación pero una escena decía yo David frente a Goliath y nada más gracias gracias bueno gracias a todos por habernos acompañado y con esto pues nosotros finalizamos ya estos momentos emotivos que se vivieron hoy acá en 15 grados norte ya vamos a pasar a la otra área también donde nos vamos a agasajar vamos a disfrutar de unos sagrados alimentos también con mucho cariño de parte de gerencia general de don Luis Castro y su señora esposa Leslie de Castro Dorian que le pareció pues este momento tan emotivo merecido homenaje y la verdad estábamos detrás de cámara súper entretenidos escuchando toda la historia y también como dijo el profe enriqueciéndonos también de conocimientos y conocer también acerca de esta trayectoria de cada uno de los presentes que también a nosotros nos apoya pues sabemos que estamos en un medio pues similar al que ellos estuvieron y nos enorgullece saber de su historia y de esta manera también para continuar con más de 15 grados norte es momento de conocer a los cumpleañeros de esta semana 15 grados norte presenta presenta los cumpleañeros de la semana de la semana ¡Gracias! Sus fotografías, ya sea a la página de Cablevisión del Norte, donde nos encuentra con ese mismo nombre, o también a nuestras cuentas personales, nosotros vamos a estar ahí pues viendo esas fotografías y por supuesto poniéndolas en el segmento de los cumpleaños, así que muchas felicidades y que Dios los siga bendiciendo y qué gusto que nos haya acompañado en este programa tan especial con estas figuras, con este programa lleno de historia, de datos, de anécdotas, de chistes acá. Y en lo personal me la he pasado muy emotiva con este reencuentro, es un gusto haber conocido a Don Luciano, así que muchas gracias por acompañarnos también usted allí en casita en estas pues ya casi tres horas de programa, así que muchísimas gracias y espero que también nos vea el próximo domingo. Así es, felicidades a todas las personas que enviaron sus fotografías y que aparecieron en el segmento de los cumpleaños de la semana, un saludo muy especial para mi hermano que ayer estuvo de cumpleaños, David Méndez, también para Alan que ahí teníamos las fotos reservadas, que recientemente estuvo de cumpleaños, y para mi sobrina también que recientemente estuvo de cumpleaños, los queremos muchísimo, que Dios los bendiga y que cumplan muchos pero muchos años más. Un saludo muy especial también para Suseli Pérez que ayer pues obtuvo su título como abogada y notaria, así que Suseli es una buena amiga de Cablevisión del Norte, que siempre está pues acá brindando información con temas de Cezán, así que ese saludo muy especial también para Suseli y por supuesto para todas las personas que hoy nos acompañaron acá, qué gusto, qué placer enorme de verdad poder haberlos conocido, compartido y por supuesto adquirido conocimientos de ustedes. Muchísimas gracias a todos, recuerden que tenemos una cita el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana. Así es y no se pueden perder durante toda la semana también la información en Noticias CDN, también tenemos música a cargo de Sergio Navas y en Musicales del Nueve para también recordar esa música que nos hace a nosotros pues causar mucha inspiración. De esta manera también nosotros esperamos que ustedes tengan un buen provecho y gracias por habernos acompañado en este programa, el que usted ha hecho el número uno a nivel local, por supuesto, 15 grados norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!